se cruza un poquito de esa reunión con esta, pero bueno, ya estamos aquí todos y todas, queremos darle la bienvenida a todos los estudiantes, a quienes hoy están llegando en este momento, agradecerle a Sergio que ya había tomado la iniciativa. No sé si me están escuchando. Sí, profe, me escuchamos. Sí, profe. Hola, hola. Hola. Ahí me escuchan, perdónenme, ¿verdad? Sí, Rafa. Sí, perfecto, escuchamos perfecto. No, no, qué pena. No, les comentaba entonces que esta semana estamos cerrando un ciclo de la cátedra, un ciclo que ha permitido problematizar, pues, diferentes aspectos relacionados con la realización del derecho a la salud. Somos conscientes de las complejidades que hemos venido trabajando, no solamente las relacionadas con el orden temático, sino también con las dificultades y vicisitudes que genera este escenario de la virtualidad. Sin embargo, pues, bueno, hemos venido ya en esta sesión, que ya casi la octava sesión que tenemos del seminario, y la próxima sesión queremos hacerla y dedicarla más a un ejercicio de, primero, de evaluación, de análisis de lo que hemos alcanzado hasta ahora, y de tratar de proyectar con ustedes todos y todas, estudiantes y invitados de fuera, cómo van a ser las semanas hacia adelante, a partir de la semana tercera de mayo, ¿cierto? Que estaríamos reiniciando ya una fase de trabajo por grupos. Bien, esa planeación la esperamos hacer con ustedes de manera meticulosa, de manera presencial acá, en ocho días, que eso quiere decir que nos vamos a reunir, pero vamos a reunirnos para evaluar lo que hemos hecho, hacer un alto en el camino, y proyectar las tareas que vienen a continuación, que, como ustedes recuerdan, está comprometida en la idea de generar alternativas y propuestas de actuación con relación a todos estos problemas que hemos venido trabajando. Pues, bueno, digamos que algunos de esos problemas, porque son muchas las aristas que están tocándose en cada una de las sesiones. Bueno, hoy tenemos la última sesión, como les dije, de consumo, capitalismo, consumo y salud. Esta sesión la ha organizado la profesora Claudia Vaca, ella es profesora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias, y ustedes la han tenido todo el tiempo presente con nosotros, ella ha venido acompañando todo nuestro trabajo como coordinadora. De manera que hoy, pues, vamos a avanzar en esta última reflexión. Yo no tengo más cosas que decirles, más que invitarles realmente a que, ojalá, la otra semana, con mucho entusiasmo entre todos, tratemos de pensar cómo es que vamos a seguir avanzando. Ya nosotros tenemos unas propuestas muy concretas que les presentaremos en su momento, y quienes todavía no se han podido vincular a los programas, a los temas específicos, por favor, les solicitamos que lo hagan. Es ya supremamente importante, casi perentorio, que esta misma semana todos los estudiantes activos de la cátedra estén ya inscritos en sus respectivos ejes problemáticos, como los definimos desde un principio. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Claudia, a esta sesión la han titulado medicalización en tiempos del COVID-19, evidencia sobre medicamentos y vacunas para COVID-19, como dice allí, y pues lo tiene como soporte, pues, un trabajo muy largo que viene haciendo la Escuela de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder, que precisamente elige Claudia Baca. Entonces, es muy importante, es ya, digamos, el preámbulo, y le pido a Claudia, por favor, que entonces tome en este momento la palabra y nos coordine el resto de la sesión. Un abrazo, Claudia, y muchas gracias por todo el ejercicio que se va a presentar hoy. Bueno, muchas gracias a Rafael, a Sergio Potes, el monitor, que es la mano derecha de este ejercicio, y a todos los que se han venido conectando. Más adelante les voy a seguir contando quiénes son los invitados, pero pues ustedes han consultado la agenda en las redes sociales y a todos les llegó, a todos los estudiantes les llegó la agenda del día de hoy. Entonces, yo, sin más, voy a entrar en la problemática. El semestre pasado, cuando hicimos la cátedra Manuera en Cisar, denominada Verdad de la Salud Pública Global, hicimos un ejercicio de abordar la problemática completa del proceso, del modelo de innovación biomédica, desde los procesos de innovación hasta las críticas y los análisis del sobreconsumo, sobre el dimensionamiento, la importancia extrema que se le da al consumo de servicios médicos y de tecnologías, particularmente los medicamentos, para resolver problemas de salud. Yo voy a concentrarme hoy en las dos primeras partes de esta problematización. en los problemas del esquema, de la forma como se produce la innovación y el conocimiento biomédico y cuáles son las grandes fallas, casi que la sin salida en la que nos encontramos globalmente por esas fallas, y un poco la evidencia acerca de qué tanto para el COVID-19 en particular esto se está haciendo todavía mucho más fuerte, mucho más evidente. Creo que voy a reforzar durante todo el tiempo dos mensajes grandes, uno de esas fallas del modelo de innovación biomédica y cuáles son las características de esos problemas del modelo y cómo la regulación que tiene que ver con la disponibilidad de medicamentos nuevos es supremamente laxa, sobre todo hace que los medicamentos sean supremamente caros, mientras que pone muchas barreras, muchos problemas, muchas talanqueras a la producción de lo esencial, de las cosas sencillas, de esas intervenciones que son fáciles, que son baratas y que además se conocen ampliamente, en especial lo que se conocen como los medicamentos genéricos esenciales. Y entonces voy a arrancar con el mensaje número uno, las fallas y la problemática del sistema, del proceso, de la máquina de producción de conocimiento farmacéutico se ha venido discutiendo durante muchos años, este problema se ha denunciado en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas estableció un informe que es una referencia mundial importante sobre los problemas de acceso que se están generando debido a esos problemas del proceso de producción de conocimiento en el área biomédica, particularmente en el área farmacéutica, y muchos países, sobre todo los países del sur, intentan solucionarlo, pero sus esfuerzos individuales, digamos fragmentados, hacen que solucionar esas fallas sea todavía un poco más complejo. Y la verdad es que la pandemia nos estrelló con esa realidad que se venía denunciando desde hace décadas. Primero porque lo que se ha documentado suficiente es que los problemas de salud de la mayoría de la población, sobre todo de los países más pobres, no genera o por lo menos no hay disponibilidad de innovaciones relevantes que resuelvan esa problemática. Y en el caso particular del COVID-19, hoy podemos decir que no existe ningún tratamiento que pudiera servir bien para prevenir, bien para tratar los síntomas y las complicaciones del COVID-19, y la vacuna, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, podría tardar entre 18 meses o más, y hay unas discusiones muy fuertes de cómo haría el planeta una vez se encuentre una solución de vacuna para garantizar que todos los países acceden a esa vacuna. Y allí donde la innovación existe, hemos visto que para la problemática de las males, de las situaciones de salud complicadas de los países en desarrollo no hay innovación, pero cuando hay innovación, por ejemplo para los medicamentos, para la hepatitis C, que es una innovación que se ha considerado como la más relevante de las últimas décadas, esta innovación es impagable, los precios de esos tratamientos son escandalosos, y nadie sabe, nadie entiende cómo es que esos precios son definidos, no hay transparencia, los medicamentos pocos que existen nuevos son inaccesibles para los países ricos, ya les voy a poner un ejemplo en el caso de COVID-19, y cuando hablamos de insumos básicos, de insumos esenciales, de medicamentos sencillos, fáciles de adquirir, que han demostrado que son útiles, pues no están disponibles en los países donde se requiere para resolver problemas sencillos y cotidianos. En el caso particular de la pandemia, esto se ha hecho súper evidente con los insumos médicos, como los desinfectantes de manos, como los tapabocas, o como algunos medicamentos esenciales que empiezan a desabastecerse en condiciones de restricciones de movilidad de bienes y de servicios. En la pandemia no hay manera de sufrir la demanda global, hay unos desabastecimientos grandes que se venían evidenciando desde antes, pero que se han hecho mucho más agudos en esta época, y hoy no existe ni una empresa ni un conglomerado de empresas que pudieran garantizar esa disponibilidad global. No hay una respuesta coordinada a los problemas comunes que uno esperaría, que dada que la pandemia nos está afectando a todos, debería haber un esfuerzo de coordinación y cooperación. No se hizo antes para resolver problemas que impactaban a la población en general. Hoy, para la pandemia, hay unos esfuerzos pequeños para la cooperación para llegar rápido a los desarrollos y lograr una amplia distribución. Lo cierto es que la investigación clínica se ha disparado en los últimos meses desde que se declaró la pandemia. Este es un registro en el que se incorporan obligatoriamente todas las investigaciones que se hacen con humanos. Más de 300 ensayos se han registrado en esa plataforma, que es clinicaltrials.gov, y los medicamentos que más están investigando son la hidroxicloroquina y algunos antivirales y algunos medicamentos que se consideran de biotecnología moderna, debido a que las complicaciones de la pandemia están asociadas también a unos procesos proinflamatorios complejos, en donde los medicamentos, los que se conocen como anticuerpos monoclonales, pudieran servir. Pero de ese cuenta que estamos retomando, en especial en el caso de la hidroxicloroquina, un antimalárico antiguo conocido, un viejo conocido, como uno de los medicamentos más investigados para tratar esta enfermedad. Es decir, estamos frente a una pandemia, pero la medicina moderna y los desarrollos biotecnológicos, la medicina personalizada y todo este conocimiento de la inmunoterapia, no ha podido resolver rápidamente el problema, la complejidad biológica, pero también las dificultades del acercamiento y de la coordinación en la búsqueda de tratamientos. Ha sido todo un debate. Esta infografía ustedes van a encontrar disponible en una plataforma que se denomina DIME, es el boletín número 4, en donde decimos, ojo, que se está investigando mucho en cloroquina. Y esta es la que viene, este es el próximo boletín de esta plataforma, que une muchos investigadores y académicos y sociedad civil y personas interesadas en estos temas, mirando qué tanto se está investigando con la cloroquina. Esta es la medicamento más investigada a nivel global. Hay 72 ensayos clínicos, la mayoría de ellos en Estados Unidos, Francia y Europa. Los otros países solo cuentan con uno a tres ensayos. Colombia es de los pocos países de América Latina que está investigando en esto. Y pareciera que la investigación, o por lo menos las señales primeras de esta investigación, sugerirían que la hidroxicloroquina va a tener un papel marginal. Lo interesante es que este es el único medicamento que se está investigando para prevención, es decir, para evitar un contagio de personas que estando expuestas a personas ya infectadas o que están en situación de riesgo para infectarse, pudieran beneficiarse del tratamiento. De hecho, se utiliza mucho en algunos sitios y está en investigación en algunos sitios para los profesionales de la salud, que son los que más, digamos, están en situación de riesgo. Y se está investigando si sirve para prevención o si sirve para tratamiento. Cerca de la tercera parte de los ensayos se están investigando en prevención. Y la cloroquina todavía, pudiéramos decir que no está recomendada ni para prevención ni para tratamiento, y que se está investigando mucho, tenemos que tener paciencia unas semanas para sus resultados. Sin embargo, la gente se ha lanzado a usarla y muchos países, incluso desistores, han empezado a comprar cantidades gigantescas de hidroxicloroquina para disponer en sus países, poniendo en riesgo los pacientes que requieren de hidroxicloroquina, sea como antimalárico o sea para otras patologías de naturales autoinmunes. Y ustedes vieron hace unos días, una semana y media, un poco más, que el director del Instituto de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos anunció que un medicamento, un antiviral denominado Redencevir, pudiera tener una posibilidad como tratamiento para pacientes complicados, hospitalizados con COVID-19. Lo cierto es que este anuncio, los que trabajamos en estos temas en general, los críticos de la evidencia y de la información, hemos considerado que fue un anuncio demasiado temprano, porque se hizo, a pesar de que existen en el mundo por ahora 11 ensayos clínicos en marcha, y a pesar de que solo dos ensayos habían sido, digamos, referenciados, la FDA tomó la decisión de aprobarlo, la FDA es la agencia norteamericana de medicamentos, decidió aprobarlo como un uso en emergencia, con unos anuncios de un estudio que todavía no se conoce, no está transparente, no está disponible, y de un estudio que se republicó en la revista famosísima Lancet, en donde se mostraba que pudiera reducir el tiempo de síntomas, pero no había cambios reales, relevantes en términos de mortalidad. El boletín de esta plataforma, que yo les estoy hablando, en el que participa el centro de ODS de los Andes, y otras entidades de otros países, como el CAI de Costa Rica, y el Centro de Pensamiento, y otras entidades y organizaciones de América Latina, como la Red de Centros de Información de Medicamentos, y la Fundación Médica de Buenos Aires, FEMEBA, sugieren que estos ensayos clínicos con los que se tomaron las decisiones por parte de la agencia norteamericana, no mostraban ventajas significativas, y que pudiéramos estar con unos datos preliminares, sin conocer a ciencia cierta los efectos adversos de este medicamento, que pudieran ser tan fuertes, que las personas no lo toleran, es decir, que se retiran de esos tratamientos, y eso significaría, y eso estaría explicando parte de los resultados, que no son significativamente disponibles. Hay organizaciones que están peleando mucho globalmente por la transparencia de la información clínica, para garantizar que todos sabemos qué está pasando detrás de esto, y la verdad es que los problemas de transparencia en el sector farmacéutico abundan, y en este caso se vuelven más críticos. Es indefendible, por ejemplo, esta organización hace lobby por la transparencia sobre la información clínica, y dice, es indefendible que se haya aprobado el medicamento sin tener publicados los estudios que mencionó, o el estudio que se ha adelantado el Instituto de Alergia y de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Y peor aún, no se conoce a qué precio va a ser vendido, y resulta que hace poco, justamente después de que la FDA anunció que iba a permitir el uso en condiciones de emergencia del Redemsevir, un instituto de Estados Unidos, también el ICER, dijo que pudiera costar cerca de 4.500 dólares por paciente este tratamiento, lo cual haría que fuera completamente inaccesible para nuestros países. La aprobación acelerada de medicamentos en el contexto del COVID-19, en el caso particular del Redemsevir, cuyo titular y cuyo desarrollador es un laboratorio conocido como Gilead, uno de los laboratorios que más ha luchado por monopolios, patentes y abusos de precios en el nivel global. De hecho, es uno de los titulares de los medicamentos para la hepatitis C. Nos sugiere que vamos a terminar aprobando de la misma manera como lo hizo la Agencia Norteamericana del Redemsevir en los países de América Latina, por ejemplo en Colombia. Ayer salió una noticia que hubo una reunión entre Presidencia de la República, el director de nuestra agencia sanitaria LIMVIMA y Gilead para ver cómo garantizaban la disponibilidad del medicamento en Colombia. Eso puede ser interesante, pero también uno diría y espera que todavía no tenemos los datos clínicos completos, ¿por qué no esperamos a que terminen los 11 ensayos y por qué no tenemos acceso a toda la información de los estudios que presentaron resultados preliminares pero que están siendo cuestionados? Esta información es adaptada de una presentación que hizo Carlos Durán, un fármaco-epidemiólogo que hace poco presentó esta diapositiva en un webinar que organizamos con Salud Derecho y con la Universidad de Los Ángeles y de Justicia. Él también mencionó un medicamento que se está investigando bastante globalmente para el uso en COVID-19, el tocilizumab. Cuando termina el MAP, estos medicamentos son anticuerpos monoclonales, la última tecnología en biotecnológicos. Pues el tocilizumab es de la multinacional Suiza Roche, una de las grandes defensoras del sistema de patentes que produce monopolios pero que nos está dejando sin innovación suficiente y a precios accesibles. El tocilizumab se está investigando en por lo menos 19 ensayos en el planeta, no tiene patentes en muchos países, ya les voy a mostrar la situación patentaria en Colombia, y hay varios desarrollos de medicamentos biogenéricos de tocilizumab. La pregunta es, en el caso de que el tocilizumab fuera beneficioso, todavía no lo sabemos, ya les dije que todavía no tenemos resultados de ningún tratamiento, estamos hasta ahora en proceso de investigación. En el caso de que el tocilizumab resultara exitoso, vamos a probarlo más rápido por ser genérico que el Remsevir, cómo va a ser la postura de nuestras agencias sanitarias para aprobación de uno u otro medicamento, qué marco legal tenemos nosotros para garantizar la disponibilidad de biogenéricos versus estos medicamentos nuevos. Esto es una de las discusiones más fuertes que tenemos y la verdad es que hemos logrado documentar, y es parte del trabajo que ha hecho el Centro de Pensamiento durante muchos años, que las barreras para la aprobación de biogenéricos, medicamentos ya conocidos, son mucho más altas, le van a exigir ensayos clínicos más complejos que las que tendría el medicamento nuevo, que es el que tendríamos que investigar más, porque es de los que conocemos menos. Este es un trabajo que hizo el profesor Oscar Lizarazo con el equipo de investigación Previo de la Universidad Nacional, está disponible en la página web de Previo, que analiza cuáles son las patentes para esos productos que están en evaluación y que están, digamos, ensayándose para ver si sirven para el tratamiento o la prevención del COVID-19. El tocilizumab no tiene patente en Colombia. Miremos a ver si van a entrar los genéricos antes, que en el caso de que sirva, pues en el caso de que realmente tenga algún beneficio desde el punto de vista clínico. La cloroquina, que es la eterna conocida, no tiene patente y está libre de posibilidad de producirse genéricos ahí, toda y completa. Mientras que el Redemsevir hoy en Colombia tiene una patente a nivel global, el Redemsevir tiene patentes en varios países y hoy justamente se estaba discutiendo de que Gilead, este laboratorio multinacional, digamos, un gigante defensor de las patentes, decidió que va a hacer acuerdos de licencia voluntaria para 127 países. Le va a dejar a los otros, le va a dejar a otros laboratorios que produzcan su molécula, pagando unas regalías. Y lo va a hacer porque sabe que en el caso de que tenga beneficios, todavía no lo sabemos, no puede abastecer el mercado global. Lo malo, la mala noticia, es que la mayoría de los países de América Latina no están en esa lista de 127 países beneficiarios, particularmente Colombia no estaría y no sabemos cuál va a ser la posición del gobierno nacional frente a la patente que ya tiene concedida para el Redemsevir. Va a otorgar una licencia obligatoria, va a negociar con el laboratorio para tener una licencia voluntaria, cuánto va a pagar el país por tener genéricos o va a solo tener este medicamento monopólico con el precio que él establezca dado su condición de ventaja sobre el mercado. Carlos Durán, en la presentación que hizo hace poco, presentó el brebaje perfecto que complica globalmente el acceso a medicamentos. Por un lado es el relajamiento de las reglas para la aprobación de medicamentos nuevos. No solo está pasando con el Redemsevir, la mayoría de los medicamentos nuevos para el cáncer se aprueban de manera rápida y casi automática en las agencias como FDA y Agencia Europea y nos llega sin ninguna barrera a los países latinoamericanos pagando precios inaccesibles, pero con muchas barreras para la entrada de los biogenéricos. Esto demuestra un debilitamiento sistemático de nuestras agencias sanitarias que deberían cumplir un papel y un rol en el acceso pero también en el manejo y en la evaluación clara de la evidencia sobre los medicamentos nuevos y definitivamente estamos viendo patentes laxas. Nosotros los llamamos falsos positivos. Regalan patentes a medicamentos que pudieran no tener esos beneficios y esas ventajas. No sabemos si va a pasar así con Redemsevir y esas patentes que tiene y muchas complicaciones, muchas barreras para saltarse esas patentes, esos monopolios a través de mecanismos conocidos como las licencias obligatorias. Así que este es mi mensaje dos. Muchas barreras para lo genéricos y para lo esencial. En resumen, tenemos unas promesas gigantes sobre lo nuevo y lo costoso, un encantamiento con las nuevas tecnologías y poca atención sobre la provisión de bienes esenciales como los medicamentos esenciales. Ese mensaje me parece que es muy importante a la luz de esta reflexión que vamos a hacer hoy en esta cátedra. Y como el título de la sesión es Capitalismo sobre Consumo y Salud, yo solo les conté las fallas del mercado de la primera etapa de esta cadena. ¿Qué tiene que ver eso con el sobreconsumo y lo que conocemos nosotros como medicalización? Medicalización de la vida, de las circunstancias cotidianas, incluso medicalización de la muerte, sobre diagnóstico, sobre consumo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Dónde se cruzan en el modelo capitalista del cual estamos hablando? De eso nos va a hablar ahora en unos minutos Tatiana Andia. Tatiana Andia para los que la conocen es socióloga, economista, historiadora, profesora de la Universidad de los Andes, maneja un proyecto que se llama Salud Visible, pero también es parte de las fundadoras del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Tatiana nos va a contar qué tiene que ver el capitalismo y la forma como opera el capitalismo con el sobreconsumo, cómo el sobreconsumo es una enfermedad del capitalismo y qué tanto tiene que ver eso con lo que yo acabo de presentar cómo en la problemática del modelo innovación biomédico. Adelante Tatiana. Y bienvenida. No te escuchamos. No, no te escuchamos, Tatiana. No, no te escuchamos, Tatiana. Me salí, me volví a entrar, ¿ahora sí me oyen? Perfecto, te escuchamos. Puedes compartir la pantalla. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Eso me pasa a veces, qué pena con ustedes. Espérense dos minutos, ya les comparto mi pantalla. ¿Listo? Listo. Perfecto. ¿Ahí la están viendo? Sí. Antes de esto, tal vez pudiéramos hacer un miniclip de tu presencia en la cátedra Manuela en Cisar. No sé si Sergio tiene por ahí a la mano un miniclip de la presentación. ¿Dejo de compartir? Exacto, dale, Sergio. Entonces, espérense, dejo de compartir. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sergio. Para poderles hablar de la discusión, lo primero que hay que hablarles será de mercantilización, ¿cierto? O sea, otra vez, vuelta a Marx, vuelta a Polanyi, ya todos se leyeron ese libro que tanto he promocionado. Entonces, ¿qué es la mercantilización? Lo que les puse aquí es, a la izquierda, los dos grandes ejemplos de mercantilización según la sociología no solo marxista, también sociólogos no marxistas hablan de este proceso. ¿Qué significa mercantilizar algo? Básicamente, convertir en mercancía algo que en principio no es mercancía. Los dos ejemplos clásicos son el trabajo y la tierra, ¿cierto? Que son los dos factores de producción más importantes en el capitalismo o por lo menos los que lideraron la transición del feudalismo al capitalismo. Y de hecho, esa mercantilización es tal vez el germen de esa transición del feudalismo al capitalismo. O sea, el capitalismo tiene en su ADN mercantilizar cosas que en principio no son mercancías. una somos nosotros y el hecho de transformar nuestra capacidad laboral que antes estaba piensen que en el feudalismo eso estaba relacionado a una relación social en donde se transan otras cosas por ejemplo protección por parte del señor feudal a cambio de trabajo de la tierra del siervo, ¿cierto? En lugar de esa relación social lo que hacemos ahora es mercantilizar y ponerle un valor monetario al trabajo y eso es básicamente el salario, ¿cierto? Lo mismo con la tierra. La tierra solía ser toda del monarca, ¿cierto? Y se le daba en cuidado a los señores feudales cuidado y protección, ¿cierto? Pero en principio no había propiedad privada. La propiedad privada es el mecanismo a través del cual podemos mercantilizar la tierra también. con el videoclip cual en su noticiero sigues tú. Me parece que este método solo hace que uno le dé pena de su propia voz. Ya les voy a compartir ahora mi presentación pero de hecho pega bien con lo que estaba diciendo ahí. ¿Ahí la ven? Perfecto. Ah, listo, perfecto. Entonces la profesora Claudia me pidió que les hablara hoy de sobreconsumo y como les decía esto pega bien con cómo terminó el clip de la cátedra Manuel Ancísar porque justamente iba a comenzar por decirles que el sobreconsumo puede ser tal vez un problema del capitalismo más en general. Y entonces las cosas entre las cosas que hace el capitalismo como decía ese clip de la cátedra Manuel Ancísar con esa voz tan terrible es mercantilizar cosas que no que en principio no son mercantilizadas o convertir en mercancías cosas o en si en mercancías cosas que normalmente no se transan no se compran ni se venden y en efecto en los dos ejemplos clásicos de Marx son el trabajo y la tierra. Pero lo que les quería contar acá para entender mejor tal vez el sobreconsumo o la tendencia natural que en este momento el capitalismo está teniendo hacia el sobreconsumo de hecho les quería reproducir una grafiquita que hice en mi clase de esta semana sobre lo que uno podría llamar las etapas últimas del capitalismo en el siglo XX y en mi perspectiva y la de muchos sociólogos históricos económicos cuál es la etapa en la que estamos ahorita y por qué estamos viendo una epidemia podríamos decir de sobreconsumo particularmente alta en esta última etapa del capitalismo hasta que llegara el coronavirus y de pronto nos resetee. Entonces para eso lo que yo suelo contar son como tres momentos del capitalismo en el siglo XX este es el momento de la posguerra este primer momento ¿Te acercas al micrófono Tati por favor? ¿Ahí? ¿Mejor? Estoy lo más cerca que puedo estar al micrófono Entonces esta primera etapa del capitalismo justo después de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial es una etapa que muchos han interpretado como una etapa de producción en el sentido de que el capitalismo estaba concentrado en esa época en activar o hacer crecer o hacer aumentar las utilidades y hacer producir crecimiento económico centrados en la maquinaria productiva o el digamos el motor del avance del capitalismo sería la producción y eso tiene mucho que ver con la forma en la que salimos de la Segunda Guerra Mundial y es con una cantidad de inversión tecnológica para la guerra que fue reubicada o redirigida ahora para el pues para el consumo ¿cierto? Entonces esa primera etapa es una etapa como de industrialización de segunda generación ¿cierto? más allá de la industrialización primera de finales del siglo XIX y es la época de muchos de los bienes de consumo que hoy en día damos por sentados tal vez el más apetecido y más agradecido es la lavadora ¿cierto? pero otros de ese estilo el horno microondos y demás esas tecnologías como el hogar y muchos de las tecnologías de la industria automotriz y etcétera y de la industria farmacéutica son resultado de esa época de la posguerra pero lo que lo que creo que es más importante entender de esta primera época es que el motor la clave para activar la economía capitalista estaba en la producción o sea en aumentar la producción en invertir en el desarrollo industrial si ustedes piensan en nuestros países eso se traducía en políticas de desarrollo que eran de industrialización por sustitución de importaciones es decir el motor del desarrollo se pensaba estaba en que lográramos hacer una transición de producir bienes básicos de consumo agrícola y demás a una industrialización y poder pasar a producir cosas con alto componente de tecnología y mano de obra capacitada lo otro que es clave que entiendan sobre cada digamos uno de los periodos es que hay un motor que se cree que es el digamos el activador del crecimiento y siempre hay una teoría sobre cómo ese crecimiento venenos beneficia a todos ¿cierto? y la teoría acerca de cómo en esta etapa la mayor producción y el crecimiento nos iba a beneficiar a todos era a través de la inserción de las personas de los individuos a través del trabajo ¿cierto? o sea el trabajo era el mecanismo por el cual todos íbamos a ser parte del crecimiento económico y por eso yo siempre les pongo a mis estudiantes los ejemplos de la en esa época la gente que trabajaba en industrias y trabajaba para siempre en la misma compañía ¿cierto? entonces había como esta idea de movilidad dentro de la misma compañía que les ponían además anillos para mostrar que iban pasando de una etapa a otra es una etapa en donde digamos no solo la producción sino también el eto social estaba asociado a la producción industrial luego lo que viene es una etapa y ustedes miren acá los años es 80 y 90 yo pongo es tal vez la ruptura que muchos de nosotros identificamos con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra y hay como una transición mucha gente y muchos teóricos le llaman a esto la transición neoliberal o la entrada al neoliberalismo o la también digamos un poco las reformas de ajuste estructural en el caso de América Latina como resultado de una crisis profunda en la que cayó la economía global que fue el resultado de una crisis del petróleo ¿cierto? de un aumento considerable en el precio del petróleo que a su vez generó una recesión en los países del norte global y en el caso de América Latina generó una sobre financiación de los gobiernos latinoamericanos que terminó en una crisis de la deuda en los ochentas la forma en la que salimos de esa crisis de la deuda fue introduciendo buena parte de lo que hoy en día conocemos como reformas neoliberales pero en general en el mundo hubo como una gran transición del modelo de el desarrollo y el crecimiento está girando alrededor de la producción y ese es el motor a que el motor realmente es el comercio y si ustedes piensan esta es la época para hacer referentes a nuestra realidad colombiana de los TLCs ¿cierto? primero los TLCs regionales luego los TLCs bilaterales luego otra de los TLCs regionales y etc. entonces es como una idea de que el motor del capitalismo no está en la producción no está en aumentar la industrialización ¡ay carajo! sino está en aumentar el comercio entre más comerciamos entre países eso es lo que va a aumentar la producción y aquí la participación o el beneficio social entonces ya no se produce a través del trabajo sino se produce a través del consumo o sea la teoría del comercio si ustedes piensan en los grandes autores de literatura económica alrededor del comercio tienen como una teoría sobre que si cada país hace todos los bienes ¿cierto? produce todo desde los bienes de consumo básico hasta los bienes de consumo industrial pues lo hace hace unas cosas más eficientemente que otras y al final el consumidor termina pagando muy caro por lo que el país no es bueno haciendo ¿cierto? entonces si mi dotación inicial en el caso colombiano es café, banano petróleo y ahora algunos otros minerales pues yo me debo dedicar a eso que es lo que sea hacer bien es para donde tengo la ventaja competitiva o comparativa con otros países y los que saben hacer carros o sea los alemanes y los coreanos se deben dedicar a hacer carros porque eso al final beneficia al consumidor yo como consumidor colombiano voy a consumir los bananos el café mejor producidos que son los que voy a hacer en Colombia ¿cierto? y voy a consumir los carros mejores y más baratos que son los que hacen los coreanos y los que hacen los alemanes ¿cierto? entonces la teoría de cómo nos beneficiamos de la economía pasa por el consumo y ese es el principio del famosísimo sobreconsumo porque entonces si yo quiero activar la economía lo que tengo que hacer es hacer que la gente consuma más ¿cierto? y consumir más pasa por tal vez crear necesidades que antes no teníamos ¿cierto? y dar la sensación de que mejor dicho es algo así como piénselo como la ciudadanía económica en este caso la ciudadanía económica en esa época cincuentera sesentera era una ciudadanía económica adquirida a través del trabajo aquí la ciudadanía económica se adquiere a través del consumo entre mejor consumo más consumo consumo bienes más suntuarios y etcétera soy mejor mejor ciudadano pero participo mejor del mercado del capitalismo y lo que quiero concentrarme ahora para no demorarme mucho porque ahora Claudia me va a decir que en una diapositiva me estoy demorando todos los 15 minutos es que estamos en una fase que digamos o sea todas estas fases no es que entonces acá ya no se produce obvio todas las tres cosas están ligadas en todas las fases del capitalismo hay producción hay comercio hay financiación o sea hay el mercado crediticio financiero que como que aceita los otros procesos es donde está el primer movimiento ¿cierto? es donde está el motor y ahora estamos en una economía absolutamente financiar en donde el motor de la creación de la riqueza ya no es la producción ahora ya ni siquiera es el comercio ahora es las finanzas ¿cierto? es una época en donde la digamos el la ciudadanía ya no es la forma en la que yo pienso en generar riqueza ya no es ni siquiera transando más ni produciendo más sino prestándome haciendo lo que entre otras produjo la crisis del 2008 que es prestándome plata para reinvertir esa plata luego pagar y generar más réditos en el sistema financiero pagar el préstamo inicial y con eso le llaman en inglés leverage ¿cierto? que es básicamente usar dinero para producir más dinero ¿cierto? ya no tramitándolo ni siquiera por la producción industrial ni por el consumo entonces estamos en esa fase del capitalismo y en esa fase del capitalismo por ejemplo hay cosas básicas como que las empresas se volvían a tener unos trabajadores unos dueños y unos clientes ahora digamos el beneficio se genera sobre todo para un agente invisible que ninguno de nosotros sabemos quiénes son que son unos accionistas que además ni siquiera tienen ningún compromiso con la con la con la empresa y o los clientes sino que están concentrados es en digamos poner su dinero en el lugar donde más rentabilidad genera y si eso implica quitarlo hoy de General Motors y ponerlo en Google pues eso es lo que van a hacer independientemente de quién es Google y quién es General Motors y a quién estén afectando ¿cierto? entonces ese es un paseo rápido por la historia del capitalismo en el siglo XX pero para que ustedes entiendan de dónde viene buena parte de las distorsiones de las que estaba hablando Claudia y que estamos viendo en salud entonces voy a pasar rápido al caso de la salud para que ustedes vean cómo se materializa eso en un sector concreto que es el sector farmacéutico y de producción de tecnologías en salud entonces una de las cosas que ha generado esta como boom del sobreconsumo de piensen que esto comenzó con la época del comercio y es bueno ahora digamos ya no es producir para satisfacer unas necesidades sino crear unas necesidades para poder ampliar la producción ¿cierto? entonces el foco de nuevo ya no está en la oferta o sea no está en la producción sino está en la demanda y entonces hay que generar más demanda hay que inducir crear demanda inexistente es una de las gráficas que siempre muestra Alejandro Gaviria en sus presentaciones y es un poquito lo que quiere representar es que a pesar de que las muertes se mantienen en el mismo más o menos en el mismo nivel a nivel global en el mundo en el agregado ¿cierto? lo que sí vemos es un incremento considerable en los diagnósticos entonces ¿cómo podemos tener más diagnósticos si tenemos las mismas muertes? pues probablemente porque estamos diagnosticando cosas más cosas cada vez pero cosas que no necesariamente matan a nadie ¿cierto? y eso es una de las formas de inducir mayor consumo y es inventar enfermedades ¿cierto? inventar o diagnosticar enfermedades que no necesariamente necesitan una cura pero que ahora tengo una excusa para producir una cura ¿cierto? y aquí les pongo otros varios ejemplos que también los construimos con Alejandro y era como poniendo ejemplos de formas en que estamos creando demanda en que estamos creando demanda que antes no existía ¿cierto? una de esas es por ejemplo los cada vez que muevo el mouse perdón los test genéticos que ahora se están promocionando para hacer en recién nacidos en teoría para luego guardar las células madre para hacer un montón de cosas la pregunta es si eso tiene alguna utilidad parece que no tiene ninguna utilidad aparente pero estamos generando una necesidad que antes no existía la sobreprescripción de hormonas de crecimiento y ritalina para adolescentes entonces resulta que ahora un niño es hiperactivo y ya no hay otra solución que darle una pepita ¿cierto? el exceso el exceso de cesáreas como esta idea de que todo tiene que ser rápido y es una forma de generar sobreconsumo de servicios hospitalarios en un proceso totalmente natural que en la mayoría de los casos se puede resolver sin necesidad de una cesárea y ahí les puse el dato más dramático que es el de Barranquilla donde el 95% de los nacimientos son a través de cesárea las píldoras contra la obesidad y entonces como esta idea de problemas complejos con altísimos digamos con un componente importante determinantes sociales y socioeconómicos de la salud a través de una pastillita que en teoría le va a resolver el problema medicinas para el deseo sexual y tal vez la más importante es la última que es esta idea del encarnizamiento terapéutico al final de la vida y es que estamos gastando más del 50% del gasto de salud en el último año de vida de las personas para básicamente no conseguir mucha sobrevida y si gastar muchísima plata ¿cierto? Entonces ¿cómo se logra eso? Ya voy a acabar se logra en gran medida a través de la publicidad y eso es algo que se ha estudiado muy poco les traje acá un ejemplo de un paper que yo escribí con una socióloga con quien colaboré que solía ser mi directora de tesis y hicimos un paper sobre digamos la publicidad engañosa en los años 80 en ese momento en el que estaba haciendo la transición del foco en la producción al foco en el consumo cómo generar más consumo pues a través de publicidad y mucha publicidad engañosa y ese es uno de los problemas con el que seguimos lidiando sistemáticamente ¿cierto? Y aquí entonces les puse los ejemplos más dramáticos nosotros comparamos el caso de la fórmula infantil los farmacéuticos y los cigarrillos para mostrar cómo se generaba consumo indebido de estos productos el de la izquierda es leches Nestlé diciendo que si uno en lugar de leche materna le daba leche de tarro Nestlé en particular al niño pues como pueden ver era un bebé súper dotado que sabía abrir las chapas de la ducha y la publicidad farmacéutica es la de la mitad y ustedes deben estar muy familiarizados especialmente si tienen cable o algo así donde no hay restricciones a la publicidad directa al consumidor es siempre una persona feliz y en este caso es un medicamento psiquiátrico ¿no? Entonces como de repente son familias felices alrededor del consumo en realidad de medicamentos que tienen altísimos digamos efectos adversos y claramente la gente no queda así tan feliz y la tercera es la del tabaco o el cigarrillo y es si lo ven bien está sugiriendo que el cigarrillo adelgaza ¿cierto? está sugiriendo que si uno fuma Lucky Strike pasa de ser la persona con sobrepeso que está en la sombra a ser la guapa del vestido de baño cincuentero que hay ahí cincuentero o cincuentero bueno entonces digamos es clave como un mecanismo que se generó para generar sobreconsumo la publicidad y los efectos los efectos son verdaderamente pues digamos no necesariamente positivos y este para ilustrar eso lo que les traje fue el gráfico donde ustedes pueden ver cuánto gasta entonces Estados Unidos es el ejemplo de uno de los ejemplos de mayor sobreconsumo en casi cualquier esfera pero en salud también y lo que ven en el eje horizontal es el gasto en salud por persona en precios constantes del 2010 y lo que ven es que Estados Unidos tiene uno de los gastos en salud más altos del mundo y lo que tienen en el eje es la esperanza de vida con una de las esperanzas de vida más bajas entonces más gasto no es mejor salud y es uno de los Estados Unidos viene siendo uno de los mejores ejemplos de esos el otro ejemplo que es paradigmático es la crisis de los opioides y la inducción a la demanda de opioides para el dolor que terminó volviéndose en una crisis de salud pública de dimensiones exageradas quería terminar con el vínculo a lo que es el tema de la cátedra de ustedes y es el tema de la salud del litigio en salud porque en gran medida en nuestros países una de las formas de inducción de la demanda y otras cosas relacionadas puede estar siendo impulsado o agravado por el litigio en salud entonces quería comenzar con este libro que se los quiero recomendar mucho si les interesan los temas de salud y es un libro sobre digamos el programa y el problema del VIH en Brasil y el litigio la forma en la que es un etnógrafo es un antropólogo y es un libro realmente muy bonito sobre el litigio de salud en Brasil pero lo que un poco también muestra es que hay como esta idea de digamos del abandono de los programas de salud pública hacia una farmaceuticalización del derecho a la salud ¿cierto? entonces la idea de que la salud es acceso a un fármaco y no una noción muchísimo más amplia de salud y el litigio en eso el litigio individual es muy funcional porque uno puede litigar una cosa muy puntual un bien un bien que puede consumir ¿cierto? es más difícil litigar salud más en abstracto o incluso determinantes sociales de la salud estos ya lo deben tener súper claro pero es como el número como para mostrar que Colombia es uno de los países que más litigan salud y lo que quería decir es que en gran medida eso genera un efecto que no es solo un efecto hay muchas veces tratamos de hacer solo el impacto económico que tiene eso en términos de las finanzas del sector público y etcétera o del sistema de salud y lo que quiero mostrarles es que realmente se vuelve es como un movimiento tiene un efecto simbólico el efecto más importante probablemente es el efecto simbólico y es que haya producido de esta gran movilización en torno a la salud no es un favor es un derecho pero de nuevo cuál salud cierto y la salud que está siendo un derecho es el acceso a unos bienes puntuales que están tramitados por todo lo que les acabo de decir que es el digamos la inducción a la demanda y el sobreconsumo como motor de la industria entre esas la industria farmacéutica y de tecnologías en salud yo creo que con eso puedo terminar les voy a decir que no tiene necesariamente un efecto nocivo sobre la QIA para hablarles de otro paper pero creo que ahí está ahí está bueno muchas gracias Tatiana creo que tenemos el marco perfecto para entrar al tema de la medicamentalización Tatiana se llama farmaceuticalización me parece que esta última ayuda más en el sentido de ver cómo está dominado también por una industria farmacéutica con unos intereses muy fuertes pero antes de darle la palabra al profesor Julián López que nos va a aterrizar sobre la pandemia marketing medicalización y sobreconsumo en COVID-19 vamos a recortar un videoclip del profesor José Orozco en la cátedra Mariela Antigua del año pasado José Orozco hace parte de los profesores de medicina doctores en salud pública quien ha estudiado a profundidad los conceptos y la teorización alrededor de la medicalización y la medicamentalización o farmaceuticalización los dejo con el video para entrar de una vez con el profesor Julián López también profesor de farmacia y director del centro de información de medicamentos de la Universidad Nacional hermanito del centro de pensamiento gracias profesor Claudia pueden ver mi pantalla si Sergio ¿cuáles son las causas y cuáles son los efectos de la medicalización y créanme que realmente es difícil distinguir causas de efectos es una cosa que termina siendo bastante circular y yo podría empezar por decir que claro hay una causa importante que es el papel o los intereses de lo que algunos denominan el complejo médico industrial y financiero inicialmente hablaban del complejo médico industrial hablando muy referido a la industria farmacéutica pero hoy en día sabemos que no solamente gana mucho dinero la industria farmacéutica alrededor de la salud alrededor de la salud hay no muchos pero hay unos que ganan muchísimo dinero alrededor de la salud que acumulan mucho capital alrededor de la salud y lo acumulan pues a través de la explotación entonces miren que la explotación ya no es solamente que usted trabaja y le pagan menos de lo que usted está produciendo menos de lo que se está aportando en su proceso productivo sino que además también lo explotan haciéndolo consumir cosas que no necesita y es una manera a través de la cual su ingreso se le devuelve otra vez al capitalista porque está consumiendo cosas que usted no necesita claro genera más inequidad quienes más se enferman pues son tristemente los más pobres entonces tienen que gastar más dinero y entonces tienen que sacar más de su bolsillo y entonces lo que se hace es que es una consecuencia y una causa de la inequidad este uso como hacemos de los medicamentos necesita medicalización y medicamentalización y detrás de esto hay una idea muy clave de lo que es el desarrollo el desarrollo entendido simplemente como un crecimiento económico entonces el desarrollo que tenemos o un crecimiento en el volumen de información si quieren en otras áreas para no hablar solamente de lo económico hay una idea de desarrollo y entonces nos dicen miren si ustedes quieren tener unos medicamentos tienen que permitir que tengamos estas ganancias si no de hecho desde hace unos 15 años 20 años la nuestra farmacéutica viene diciendo estamos en una crisis pero la crisis que ellos dicen es que ya no estamos ganando tanto o mejor ya no estamos ganando tanto como quisiéramos adelante profesor Julián no tenemos audio prende el micrófono ya listo perfecto 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 usted estaba aquí enredado me preparé como 10 horas para esto y finalmente ya aparece la presentación Claudia estamos viendo la presentación si quieres ponlo en modo presentación y listo listo bueno entonces ya hemos tenido un buen avance en lo que es el asunto de la medicalización no nos vamos a detener mucho en esto porque pues 15 minutos no es suficiente para hablar como se quiere hablar Tatiana nos avanzó un poco en algo de eso el profesor Orozco en este videoclip también nos da como una idea entonces yo quiero centrarme un poco más tal vez como en la piedra angular de lo que es la medicalización que tiene como herramienta principal la publicidad de medicamentos llamaba Tatiana en su presentación y que pues digamos que más exactamente vamos a hablar de la información de medicamentos y cómo está el servicio de esta medicalización entonces la agenda que los temas que vamos a ver rápidamente son un par de diapositivas sobre la medicalización el papel de la industria esta información cómo se está manejando en estas épocas de crisis y finalmente unas conclusiones y recomendaciones entonces básicamente la medicalización hay diferentes formas de definirla pero pues esta me gustó más porque habla de un programa burocrático basado en la negación del derecho de cada persona a enfrentar el dolor la enfermedad y la muerte es decir el Estado se hace cargo de la salud de la población como una estrategia para mantener el control político y económico de la sociedad fíjense las amenazas que nos han hecho si no se portan bien los volvemos a guardar en sus casas así es que no vayan a hacer nada porque estamos bajo esa amenaza y entonces ya cada uno o sea las libertades individuales que se tienen pues están en este momento en su máximo gran grado de coartación a través de la cuarentena y eso pues obedece a estos temas obviamente que lo que se habla antes es algo no tan crítico como lo que estamos viendo hoy en día con el asunto de la pandemia o sea en este momento estamos en el punto álgido y máximo de la capacidad restrictiva de la sociedad del Estado sobre las libertades individuales la sociedad no se rige por códigos esto era lo que hablaba también Tatiana en el hecho de inventarnos enfermedades es decir hoy en día se inventaron algo que es normal y que es patológico y dependiendo de eso entonces ya lo demás no interesa entonces la medicalización se ha metido hasta en los hogares hasta en la forma de cocinar ojo usted tiene que comer verduras frutas y no de comer tanto azúcar porque eso le produce colesterol alto y le va a dar diabetes y lo engorda etcétera etcétera o sea el médico se ha metido o no el médico sino más bien la profesión médica y el concepto de salud se ha metido hasta en las cocinas y en toda la parte de la vida diaria de las personas basado en este principio de normalidad o sea hay unas cosas que son normales y lo que no es normal es patológico se sustituye la higiene por una problemática del derecho a la salud y a la enfermedad que vamos a hablar de eso un poco más adelante y esto también lo dijo Tatiana y quiero reforzarlo acá la salud ingresa en el campo de la macroeconomía es decir ya la salud no es un asunto de velar por las personas de que se mantengan en su completo estado de bienestar como lo menciona la Organización Mundial de la Salud sino se convierte en una mercancía entonces en este caso el ser humano el cuerpo humano entonces al mercado el primero fue el salario nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo pero posteriormente entonces entramos ahora como un artículo de consumo o sea el cuerpo humano es un artículo de consumo y como pues vendiendo algo que se llama salud en realidad yo acá quiero resaltar el hecho de que no tenemos un sistema de salud o sea no existe un sistema de salud existe un sistema de enfermedad porque todo el sistema que nosotros llamamos salud el ministerio de salud está enfocado en cómo tratar la enfermedad y no cómo mantener a la población sana y nos como también lo mencionaba Tatiana nos gastamos toneladas de plata tratando de curar o aliviar enfermedades y especialmente aquellas de la última etapa de la vida el profesor Orozco mencionaba el aspecto del complejo médico industrial y realmente esto es muy importante porque digamos el crear enfermedades crea unas necesidades para que se consuma algo y que es ese algo que se debe consumir ya les voy a mostrar entonces el complejo médico industrial no es algo tangible no es algo que uno pueda ver ni estar ubicado en alguna parte sino es un actor sociopolítico invisible que está aprovechando esa transformación estructural que presentó el sector salud después de los años 80 en Colombia fue en el 90 y pico que entró en el 94 y no estoy mal y están enmarcados en ese en esos procesos de acumulación de capital que son propios del capitalismo algunos lo consideran como el crecimiento económico de las empresas y personas a despensas del sector salud y como lo mencionaba el profe Orodesco no solamente es la industria farmacéutica también las aseguradoras las clínicas fíjense que hoy en día ¿qué pasó? le dijeron a las clínicas necesitamos que se preparen para el COVID y eso implica sáquenme las personas que están hospitalizadas déjenme las camas libres para los enfermos de COVID que van a llegar resulta que no llegaron los que se esperaba y ahora los hospitales no tienen comillas clientes no tienen pacientes y entonces si un hospital no tiene pacientes ¿de qué va a vivir? y están pidiéndole ahora al gobierno al estado decirle venga ayúdenos porque no tenemos cómo funcionar entonces fíjense que esto es un círculo vicioso que finalmente va a afectar a gran cantidad de personas ¿no? entonces los que fabrican dispositivos médicos los que fabrican respiradores están en su agosto disfrutando eso los que fabrican las pruebas diagnósticas etcétera etcétera todo esto es un festín para todo el complejo médico industrial bueno en cuanto a eso es digamos que básicamente la parte de medicalización es una estrategia de un grupo de 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 personas de empresas que consisten en incrementar el consumo de medicamentos y dispositivos médicos y en general insumos para la salud a través de diferentes estrategias ¿no? una de ellas es la invención de enfermedades pero vemos como quiero mostrar ahora como la información es un aspecto importante para consolidar esa ese consumismo hacia el sector salud entonces aquí tengo que arrancar desde lo macro la epidemiología provee una imagen una imagen de la salud de una sociedad y ya les voy a mostrar con una gráfica en qué consiste esta frase que me parece que es muy viciente es una manifestación la epidemiología es una manifestación muy transformada de las relaciones de poder de quienes gobiernan estas sociedades y aprovechan estos momentos de crisis para establecer reformas nótese que al principio pandemia en Colombia se entrevistaban a los epidemiólogos de todo tipo o sea de donde salieron tantos epidemiólogos y los entrevistaban de una cosa de la otra a los infectólogos a los virólogos a los bacteriólogos a todo mundo que tenía que ver con esta parte biológica de la pandemia y hoy en día se dan cuenta en los noticieros que quienes están ahí son el ministro de acá el alcalde de allá el gobernador de acá el presidente porque pues el asunto no trasciende lo biológico o sea la enfermedad va más allá de eso biológico y ahorita pues se han dado cuenta del impacto social ustedes deben haber dado cuenta del impacto social económico que está padeciendo no solo ante este país sino muchos otros países como consecuencia de unas medidas que fueron en su momento las llamaron draconianas porque era necesario encerrar a la gente para que esto no ocurriera bien entonces aquí lo que me interesa mostrar es que la salud social hay una salud individual que es la que cada persona percibe en inglés ese término que utilizan es el illness que es lo que percibe una persona como enfermedad que generalmente es dolor incomodidad molestias etcétera y otra cosa es la salud social es decir la salud de una sociedad de un país y esta sociedad ya no depende de asuntos de liga o de los medicamentos etcétera etcétera sino va a depender de unos aspectos económicos demográficos políticos culturales medioambientales en general de toda la sociedad entonces esa salud social es la que se va a reflejar en los indicadores epidemiológicos y aquí es donde quiero mostrarles a ustedes compañeros y compañeras este caso que me parece y ojalá pudieran ustedes ayudarme a divulgar malaria casos anuales 228 millones al año caso 228 millones de personas sufren de malaria al año se mueren anualmente 405 mil personas de esas aproximadamente 270 corresponden a niños menores de 5 años 270 mil niños menores de 5 años fallecen a causa de la malaria si dividimos eso por día nos da entre 2 y 3 no estoy seguro en este momento de la cifra los otros niños que mueren diariamente lo que están en oscurito en la gráfica en el mapa está mostrándonos cuáles son los países que están más afectados por la malaria póngale cuidado por favor a esa parte este otro mapa nos muestra un mapa de la distribución del dengue miren lo que está en rojo cierto y ven que también afecta solamente lo que está en verde está bien hay ausencia completa y lo que está en rojo y en anaranjado pues son los que están con una incidencia más alta 390 millones de casos al año y aproximadamente 250 mil muertes por dengue afortunadamente no es tan de tal como como el caso de la malaria ¿no? este me parece mucho más crítico no es una enfermedad o al menos no está en el de en el en el que en el código internacional de enfermedades en el CIDES y es el hambre cada año hay 821 millones de personas que sufren que padecen de hambre y mueren 3 millones al año como conciencia el hambre no mata pero la desnutrición y las enfermedades asociadas a ellos sí y estamos hablando de 3 millones de personas al año y también estamos hablando de menores de 5 años y ahora les voy a presentar y miren también lo mismo o sea el panorama del hambre siempre lo que está en azulito como en magenta o en azul cielo no sé describir ese color que es el hemisferio norte pues no tiene problemas de hambre todo está concentrado en el sur pero mira el COVID espero que se vea bien en sus pantallas porque pues este fue el mapa este fue el mapa hace como 3 días puede que haya cambiado un poquito pero mira donde está concentrado y mire por qué la preocupación que existe ustedes ven las bolas grandes y las cantidades de bolitas que hay en Europa en Norteamérica y pues entender un poco de qué quiero mencionar ahora cuántos casos había hace 3 días 4 millones y cuántas muertes 239 mil es posible que esta cifra seguramente va a crecer pero no creo que llegue a alcanzar los indicadores que estamos mencionando para sobre todo para la malaria y el hambre entonces digamos que lo primero que se hace es dar un manejo acá como que miércoles se va a acabar el mundo porque llegó el COVID y empezó a matar a todo mundo no el problema del COVID es que el coronavirus es un virus democrático en el sentido que afecta a cualquier persona de cualquier clase social de cualquier etnia y de cualquier identidad de género mientras que y además de eso es un virus que es eugenésico largo indiano porque solamente afecta aquí a las personas que tienen mayor comorbilidad a las personas que inmunológicamente no se encuentran muy bien mientras que el hambre no se contagia no se preocupen eso no es contagioso el dengue solamente está donde está el mosquito y lo mismo pasa con la malaria entonces no me preocupa a mí como norte esos asuntos porque allá no voy a tener casos de eso bien y este es un caso muy curioso que me llama la atención del manejo de la información en tiempos de pandemia o sea la primera tal vez conocida acá no es la única habrá habido muchas pero la más reciente en estos últimos siglos fue la gripa española y mire que se originó el primer caso el caso cero se dio en un en Estados Unidos en un hospital de Estados Unidos en el año de 1918 ya estaba terminando la primera guerra mundial o la gran guerra como se llamó en ese momento entonces ¿por qué la llamaron gripa española si se originó en Estados Unidos? pues porque en España no estaba participando en la guerra y entonces ellos mencionaban las cifras de muertos los casos que habían etcétera etcétera mientras que los países estaban en guerra pues manejaban esa información con mucho cuidado para no darle información al enemigo y que estuvieran débiles a causa de la pandemia entonces se llamó gripa española fue por por un asunto de información ¿no? y lo que llama la atención es que también fue causado por un virus de influenza A de también tipo especial de coronavirus o sea los coronavirus no son nuevos ni es el primer coronavirus que ven acá hace muchísimos años que están circulando por acá por el mundo bueno en el caso del coronavirus entonces en el asunto de la información se ha tenido para esto un manejo del lenguaje que es un lenguaje de guerra una metáfora de la guerra ¿no? entonces tenemos el peor enemigo de la humanidad el enemigo que se encarnizó con la población humana el enemigo que está acabando con los ancianos el enemigo tal hay unos héroes que se enfrentan a ese enemigo y que exponen su vida y que ofrendan muchas de sus cosas para derrotar al enemigo se libran batallas la señora que salió libres libró la batalla del coronavirus muy bien y entonces ahí ahora está sobrevivió etcétera y el arsenal terapéutico del cual ahora vemos más adelante otra cosa que tiene que ver con la información son las cifras entonces ustedes dan cuenta que en la televisora solamente publican los datos crudos hoy murieron tres personas o murieron diez o murieron mil cuando nos dan esas crudas pues es aterrador realmente cuando dicen uno y miren en Estados Unidos hubo hoy tres mil muertes o en Europa hubo tantas muertes obviamente que eso causa mucha ansiedad miedo angustia y pues realmente no es el momento de hablar pero si yo presento los datos así como están pues obviamente el objetivo es crear ese estado de angustia y de miedo que permita establecer medidas más drásticas y finalmente las teorías de conspiración que ha habido o sea alguien decía por ahí que se beneficia de esta crisis va a ser el culpable de que este virus haya aparecido y entonces hablan de que se expandió por culpa de la sonda 5G por ahí más adelante en los chat vamos a hablar de eso es un negocio impulsado por Bill Gates que está financiando las vacunas que en Venezuela el presidente todo esto es cierto o sea Maduro dijo que esto era un arma biológica de Estados Unidos contra China Irán dijo que eso era un complot para su territorio Rusia dijo que eso era Estados Unidos China dice que fue tal y entonces aquí hay una guerra de información que vamos a ver que no es nada diferente a lo que pasó en el medioevo bueno ¿cómo combatir el coronavirus? entonces pues hay diferentes estrategias están los medicamentos que son básicamente tres ejes las vacunas los fármacos y los anticuerpos que son lo que actualmente se están tratando ¿sí? pero pues de eso como lo mostró la profesora Claudia Patricia todavía estamos en pañales y además de eso hay un conflicto de interés grandísimo ahí porque todo el mundo está peleando por posicionar su fármaco pues no se iba para nada pero la idea es vender vender volvemos aquí conectamos con lo que nos mencionaba Tatiana es vender vender para que para que los accionistas de las grandes empresas puedan ganar o sea que esta parte de estrategia está pero contaminado hasta el tuétano de intereses comerciales y hay que tenerlo en cuenta bueno el problema es que no se ha encontrado nada que sea realmente bueno que sirva y entonces cuando la biomedicina este modelo biomédico que también nos mencionaba la profesora Claudia falla y ya no encontramos explicaciones entonces pues se tiene que buscar otras alternativas se tiene que buscar otro paradigma ¿no? eso ha pasado con el cáncer fíjese que el SIDA hace más de 20 años está ahí no tenemos ni siquiera vacuna para eso la artritis entonces esas enfermedades que son incurables que todavía no hay como algo de esto pues se recurre a cuanta cosa haya dentro de la cultura dentro de los conocimientos para que para tratar de encontrar la solución que no puede cumplir con eso la biomedicina dos minutos gracias profesor bueno la peste negra también pasó lo mismo le decía yo que efectivamente se recurrió a eso los tratamientos entonces la religión siempre va a buscar la salvación después de la muerte esta es inevitable y ya lo vamos a ver porque menciona eso mientras que la medicina busca evitar la muerte a toda costa ya lo han mencionado los comprensistas anteriores sobre la el asunto del encarnanciamiento terapéutico frente a la muerte entonces a pesar de que hoy en día tenemos avances en biotecnología informática genética biología farmacología etcétera las medidas que tenemos hasta este momento es el aislamiento social y la higiene personal es decir esto es lo único que funciona y todo mundo lo ha dicho los infectólogos los epidemiólogos etcétera en cuanto a los farmacológicos tenemos vacunas suelas y fármacos pero ya sabemos que detrás de eso hay un conflicto de intereses tenaz y no sabemos si eso va a funcionar o no y entonces se recurre a los no farmacológicos que están mediados por la cultura dentro de los cuales se encuentran estas que ustedes ven en la edad positiva vitaminas plantas terapias alternativas alimentos etcétera que lo vamos a discutir más adelante entonces que concluimos que la información va a estar manipulada manejada mediada por aspectos como la sensación de pérdida de control a nivel político los gobiernos están asustados porque no son capaces de responder ante tanto enfermo porque precisamente su modelo de salud es un modelo que no se ajusta a este tipo de enfermedad y en cuanto a los médicos porque a pesar de todo lo que hayan hecho no han podido dominar entre comillas la muerte las personas se mueven a pesar de todos los tratamientos médicos hay un desconocimiento todavía del virus no me refiero a la parte biológica porque ya se tiene secuenciado el DNA y muchas otras cosas pero no sabemos si deja o no deja inmunidad si la inmunidad es suficiente por cuánto tiempo protege no conocemos nada del tratamiento todavía no hay avances concretos también hay unas creencias que se tienen cuando hablaba yo de la religión sobre lo que es la enfermedad y la muerte y entonces la gente busca en la información solamente aquellas que son afines a sus creencias y finalmente lo más importante acá son los medios de comunicación los tradicionales que ya nosotros estamos cansados de ver que siempre dicen lo mismo y entonces se acude a las redes sociales que hoy en día están disponibles y entonces se replican esas cosas que vemos acá que son afines a mis creencias que yo considero que son buenas y por eso pues son se vuelven virales por llamarlo de alguna manera utilizar el lenguaje moderno que la creencia que uno tiene acceso a un conocimiento prohibido sea ese conocimiento de cómo curar cómo sanar cómo arreglar el problema de salud era exclusivo de los médicos pero ahora tenemos esta información a disposición de nosotros eso nos va a dar una sensación de que puedo controlar el problema y si yo comparto ese conocimiento nos va a dar algo que es difícil de encontrar en estas semanas de encierro que es tener una voluntad propia para controlar esta situación recomendación entonces es identificar las fuentes de información que sean confiables objetivas e independientes como son los centros de información centros de pensamiento los boletines independientes y de pronto esto no es una recomendación pero si es algo que deben tener en cuenta la medicina no me refiero a los médicos en general a la disciplina raras veces cura algunas veces alivia pero siempre podrá consolar entonces no siempre busquemos la solución a la enfermedad a la muerte en la medicina sino que también esta parte se ha olvidado hoy en el día de la enfermera es bueno hacer saber que la enfermera tiene como su objetivo de aprendizaje el cuidado de los pacientes entonces no es solamente curar ni aliviar sino también se puede consolar termino entonces ya con esta diapositiva con algunas fuentes que me recomendó la profesora que hiciéramos conocerle a ustedes está en el Therapeutical Letter de Canadá que está en español también el Boletín del Therapeutico de Navarra también en español que da información muy interesante actualizada y objetiva el Centro de Pensamiento que está continuamente trabajando en este tema y el Centro de Información de Medicamentos obviamente también estamos a su disposición y finalmente la red de Centros de Información de Medicamentos que está constituida por 22 países y 40 Centros de Información de países de Latinoamérica muchas gracias profesora Claudia por su oportunidad y a ustedes muy amables por escuchar muchísimas gracias profesor Julián y Tatiana vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas mientras alistamos las preguntas desde los chat de todos ustedes previamente también recogimos algunas dudas sobre este tema que vamos a abordar vamos a pasar un mini clip porque la cara del sobreconsumo también tiene una cara medioambiental ¿qué pasa con los residuos de medicamentos? ¿a dónde van? ¿qué se está haciendo en términos de esto? es parte de las reflexiones que estamos tratando de incorporar desde el Centro de Pensamiento cuando estábamos hablando de sobreconsumo mientras preparamos estas preguntas entonces vemos este mini video de Diego Quijano un candidato doctor de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y magistrado de salud pública también de la universidad es ecofarmacovigilancia inicialmente tengo que decir que los medicamentos son un tema de creciente interés en el mundo cada vez se den más publicaciones científicas en las que dan cuenta de la presencia de estos principios activos de medicamentos en los distintos ecosistemas se habla de la ubicuidad y el aumento futuro como dos de las principales causas o dos de las principales razones que dan origen a este problema la ubicuidad porque se ha encontrado que estas sustancias los principios activos de medicamentos como es de esperar están en los residuos de la orina de las heces fescales y en las aguas residuales pero también se han encontrado por ejemplo en cuerpos de agua que no reciben descargas cuerpos de agua superficiales cuerpos de agua subterránea también en suelos en animales medicados y en animales no medicados incluso se han encontrado estas sustancias en ambientes en ambientes árticos por esta razón se habla de la ubicuidad en todas partes se han encontrado estas sustancias y se habla del aumento futuro que es digamos la razón que preocupa en términos generales porque hay un incremento en la población mundial un incremento en el consumo de medicamentos debido pues a muchas razones entre esas la medicalización el consumo masivo de medicamentos y toda una serie de factores que conducen a que cada vez como sociedad hagamos un uso extensivo de los medicamentos se considera que estos son contaminantes emergentes con otro grupo de contaminantes por ejemplo las sustancias retardantes de llamas algunos productos para el cuidado personal como las sustancias que están en los champús en los cosméticos en los jabones porque no hay una legislación específica que aborde o regule la contaminación de estas sustancias adicionalmente porque tiene gran preocupación porque son sustancias con gran capacidad bioactiva de afectar no solo los organismos objetivos sino también organismos no objetivos y digamos que porque hay estudios que se van realizando en este sentido y adicionalmente las publicaciones reconocen que existen limitaciones en el estado del conocimiento de la problemática ¿Quién es la palabra? Profe Claudia Muchas gracias tenemos varias preguntas yo empezaría con la del profesor Mario Hernández a Tatiana Dantia acerca del capitalismo cognitivo y recogería todas estas que están asociadas a qué tanto realmente el problema es malaria dengue enfermedades tropicales versus COVID-19 más bien es una cosa de las tres qué hacer en realidad el confinamiento no es necesario qué hacer son para el profesor Julián López pero entonces adelante Tatiana perdimos el sonido nuevamente Tatiana ¿no has prendido el micrófono o te tocó entrar y salir? te toca entrar y salir y entonces mientras tanto Julián Julián hay un dilema real es un falso dilema COVID versus malaria versus dengue ¿se necesitaba la cuarentena o no? Bueno esa es una respuesta bastante complicada porque pues no sé digamos que es algo que se está viendo ahora creo que la diferencia es grande en el sentido de que este virus tiene un inicio muy rápido de propagación y eso hace que o sea realmente el problema no es la mortalidad o la letalidad del virus si lo comparamos con otros como el ébola y como los ars anteriores sino el problema y yo seguir insistiendo es que al haber demasiadas personas enfermas en un momento del tiempo se saturan los sistemas de salud y se van a empezar a morir personas que que se habían podido salvar por otras cosas es decir un paciente infartado que requerió una UCI y la UCI pues está ocupada por las personas con COVID pues se van a van a fallecer por falta de esa atención entonces el asunto está ahí o sea lo que está desnudando y que me parece a mí este virus es que los sistemas de salud han sido desmantelados y han sido puestos al servicio de esta lógica capitalista de solamente tengo lo que necesito por eso la mayoría de los profesionales de la salud en los hospitales son contratados solamente durante el momento en que se requieran y pues es eso lo que pasa o sea pienso que pues bajo esas circunstancias es necesario el que el que se ponga en cuarentena las personas pero lo que también yo me pregunto porque no tengo la respuesta es ¿y por cuánto tiempo? el hecho de que estemos nosotros metidos dentro de la cuarentena no va a ser que el virus se suicide o se vaya o se pierda él va a estar así ahí y en el momento en que salgamos pues nos va a coger de hecho los rebrotes que ha habido en China pues realmente nos están demostrando es que el virus sigue ahí y el virus seguirá ahí o sea él no se va a ir entonces pues el asunto es eso o sea la cuarentena hay que hacerla porque los sistemas de salud no están capacitados para atender a todas las personas pero tampoco podemos hacer una cuarentena indefinida creo que ese es el reto de todos los los profesionales en este tema muy bien hay un falso dilema en realidad es que tanto tenemos la capacidad de entender las dos cosas adelante Patiana sí ahora sí buenísimo estaba agradeciéndole la pregunta al profesor Mario y diciendo que está que yo pues resumí toda la historia del capitalismo en dos cosas pero realmente a lo que él hace referencia que es algo que en realidad está asociado a ese videoclip del principio de la mercantilización y el como el instinto o la o la forma en la que el capitalismo continuamente está mercantilizando cosas que no se pueden transar y tal vez en la frontera después de haber mercantilizado el trabajo la tierra etcétera en la frontera están mercantilizando cosas intangibles entre esas las ideas algunos dicen también los afectos por ejemplo en 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 el trabajo lo que se ha llamado en la sociología el trabajo emocional entonces sí o sea el capitalismo cognitivo sería el la nueva frontera que además para el tema de los medicamentos y las tecnologías en salud es muy importante en la que el capitalismo ha logrado mercantilizar las ideas y pensemos en eso en cosas como el el software o la música y etcétera pero en el caso puntual de las tecnologías en salud en gran medida a través de la noción de propiedad intelectual y la idea de que uno puede ser dueño de su idea y cobrar por el usufructo pero además puede protegerlo por patentes y como ya referenciaba la profesora Baca al principio hacer una una hacerse a un monopolio un poco ficticio por un tiempo para retribuir la generación de la innovación o de las ideas pero en últimas es algo que de nuevo Marx describía muy bien y es que el capitalismo tiene como esta este motor inicial que él llama de acumulación primitiva y es como la primera acumulación que pasa por mercantilizar cosas no mercantilizables y que los marxistas que han digamos seguido más adelante entre ellos tal vez uno de los más reconocidos se llama David Harvey y es un geógrafo marxista que ha hablado de eso como la acumulación por desposesión y es como ese mismo impulso inicial del capitalismo mercantilizando nuevas cosas que antes no estaban mercantilizadas entre esas por ejemplo las ideas muchas gracias hay varias asociadas a las afirmaciones y reflexiones del profesor Julián yo mandé al chat de Tatiana y un par también un poco más macro mientras Tatiana prepara una de esas podemos pensar Julián en la que se hace sobre las problemáticas digamos que compiten con COVID-19 las problemáticas en salud como las que se mencionaron malaria dengue etcétera tuberculosis de hecho salió una nota de varios institutos de investigación en salud que establecen que durante la pandemia se habrían disparado los casos de pacientes o no tratados o descompensados con muchas de las patologías de enfermedades tropicales enfermedades de la pobreza e incluso crónicas no transmisibles y la pregunta es si esto se va a disparar cómo enfrentar esa problemática cuáles van a ser las estrategias de enfrentar esa problemática o también eso va a tener que cambiar de paradigma profesor Julián bueno yo creería que que es necesario un cambio para alguien o sea nosotros estamos preocupados solamente por los aspectos biológicos de la enfermedad y esto si tú nos mostrabas por ejemplo en el caso de los medicamentos pues están buscando por acá por allá cualquier sustancia química medicamento que sirva o incluso el famoso suero convaleciente que se utilizó hace ya unos tiempos para tratar de combatir una enfermedad es decir tratar de acabar con los microorganismos a punta de eso pues no va a ser posible o sea nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos y hemos aprendido a convivir lo que pasa es que yo diría que en este momento el problema más grave es que los muertos nos está poniendo Europa y en general Estados Unidos pero pues si uno hace cuentas y como les mostré yo en la gráfica pues a pesar de que yo estoy hablando de frías cifras puede sonar muy duro pero si uno compara con las otras muertes pues digamos que no incluso he hecho el ejercicio de compararlos con las de influenza y las de influenza siguen siendo mayores con la gravedad de que afecta más a los menores de 5 años entonces pues no sé yo diría que desde mi punto de vista y es muy personal y esto ha causado efectivamente mucha polémica cuando yo menciono estas cosas es que se requiere una forma diferente de enfrentar el proceso salud de enfermedad a como lo estamos haciendo ahora muy bien vamos a dar paso a dos preguntas que pueden ser también del resorte de análisis sociológico y de las tensiones de poder y es el rol que ha jugado la OMS tanto en la medicalización como en la respuesta a la pandemia Tatiana Ande y seguimos con un par de preguntitas para el profesor Julián y una reflexión que yo creo que si sería buena de cierre tanto de Tatiana como de los que hemos hablado y es el núcleo del modelo de investigación biomédico es justamente la mercantilización del conocimiento de las ideas y la privatización o la monopolización de esto para generar rentas representadas en precios altos entonces el cierre va a ser esa reflexión acerca de el núcleo del modelo de atención biomédico centrado en este esquema de patentamiento que tal vez no es el que está siendo el que representa o por lo menos soluciona los programas de salud entonces Tatiana y después un par de preguntas a Julián y cerramos con esa reflexión que les propongo Baca solo para reiterar es la de la OMS ¿cierto? Sí OMS sí Ah listo pues de hecho esa pregunta me pareció buenísima porque creo que no ha habido suficiente reflexión sobre el rol que ha jugado la OMS en el caso de la pandemia y pues hubo como un poco de noticias alrededor de cómo el presidente de los Estados Unidos Donald Trump decidió desfinanciar la OMS y creo que es muy interesante porque en esa historia de las etapas del capitalismo que les conté al principio eso tiene también como una historia institucional y la OMS es como de esas instituciones del Bretton Woods de esos acuerdos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial entre otras para conservar la paz mundial y tuvo un rol protagónico durante una época de esa primera etapa pero luego incluso entrados los ochentas en por ejemplo cuando les conté la historia de la publicidad engañosa y demás intervenir en la regulación de grandes industrias que estaban haciendo publicidad engañosa para expandir sus mercados del norte global al sur global por ejemplo la industria del cigarrillo o la industria farmacéutica que no conservaba los estándares regulatorios que ya les habían puesto en países europeos y en Estados Unidos y lo que hacían era expandir su mercado en otros países haciendo prácticas muy problemáticas de publicidad engañosa y la OMS tenía por ejemplo ese rol y cumplió ese rol piensen en el acuerdo global de tabaco que es el que regula en buena medida cómo se tiene que publicitar los cigarrillos y lo que hoy en día conocemos como los mensajes de esto es muy nocijo para tu salud y las imágenes y demás todo eso se parte del acuerdo global alrededor del tabaco que lideró la OMS y lo que tenemos ahorita es una OMS totalmente mercantilizada podríamos decir o cooptada por la financiación o sea perdiendo el rol de entidad que es muy propio de esas entidades que surgieron después de la guerra de ser financiadas por naciones y representar como el interés general de todas las naciones y por eso había el interés general global y en su lugar ir perdiendo como esa financiación y depender cada vez más de dos financiaciones que son problemáticas una la de privados o sea industrias financiando la OMS entre esas la industria de alimentos y la razón por la que la OMS probablemente no ha emprendido fuertemente en contra de las industrias azucareras en esa línea de defensa de la salud pública y la otra la de fundaciones grandes fundaciones entonces hoy en día la OMS realmente es de Bill Gates ¿cierto? y la gran financiación es de la fundación Bill & Melinda Gates y eso hace que la OMS dejó de ser digamos esa institución que solía ser en sus orígenes y por esa vía sí creo que hay algo y bueno y ahora con la desfinanciación de los Estados Unidos pues esa situación agrava muchísimo más y la deja muy debilitada en términos de legitimidad pero también de poder decir ciertas cosas que solía poder decir y definitivamente en la idea de digamos de regular a las industrias es una batalla que perdió en los años ochentas o noventas y nunca más volvió a recuperar eso era ¿cierto? solo era esa la pregunta sí está bien hay dos preguntas súper breves profesor Julián que una es acerca de cuál ¿cuáles serían las reflexiones éticas de aquellos asuntos o los asuntos éticos asociados a los profesionales de la salud que deciden formular medicamentos debido a la presión o a los regalos de los farmacéuticos de las empresas farmacéuticas y la segunda creo que es una pregunta bastante concreta y me parece importante que la abordemos y es dar ejemplos concretos a un ejemplo concreto de una enfermedad inventada en el sentido de que no corresponda a un proceso real patológico sino inventada en el sentido digamos de medicalizar una condición social o una condición natural de la vida entonces ese ejemplo y cerramos con esta reflexión acerca de el problema de fondo del modelo de investigación biomédica la privatización o no del conocimiento y la monopolización o los incentivos a la innovación basados en patentes dale Julián y cerramos con esas dos cosas vamos a pasar a un ejercicio que va a ser súper interesante que es mirar cómo nos estamos nutriendo de información y que está llegándonos a través del whatsapp las redes sociales y otros medios bueno rápidamente los ejemplos de enfermedades inventadas no voy a dar uno sino voy a dar cinco la hipertensión y la dislipidemia cada año cada dos años se reúne un grupo de expertos entre comillas y disminuyen las cifras de tensión arterial y de lípidos con el fin de que ya no es normal tener 240 sino 220 y eso hace que se disminuyan que aumenten el número de enfermos y el número de personas que van a consumir antihipertensivos y medicamentos para controlar el colesterol el otro es la talla baja el síndrome de la talla baja lo mencionaba Tatiana cuánto dinero nos gastamos en hacer crecer a una persona como si la talla fuera una enfermedad es decir que esto la calvicie es otro ejemplo de una enfermedad inventada o sea la calvicie no es una enfermedad y finalmente el síndrome de colon irritable incluso la misma fibromialgia son enfermedades que son todavía consideradas como como patologías inventadas en cuanto a lo otro yo veo dos problemas el asunto de prescribir medicamentos bajo la presión o bajo el digamos conectado con la industria farmacéutica esta relación entre médicos e industria farmacéutica tiene dos dos campos uno que sería el campo deontológico que es el el violar unas conductas de un código de ética médico de la profesión que pues es hacer esto y que está prohibido por el código de ética médica y el otro que ya tiene que ver más con con la ética principialista de primero no hacer daño y siempre buscar la mejoría del paciente etcétera pero finalmente no soy experto en el tema de ética porque sencillamente es un asunto de de en el cual yo utilizo mis valores para juzgar cuáles son van a ser mis acciones sobre los valores de otra persona entonces yo diría que que el asunto tiene que ver más con con la actividad profesional y y obviamente en algunos casos que se han visto como un médico un profesional cambia una prescripción en un médico en un paciente que que se encuentra controlado por otro medicamento que es el nuevo y la persona se descontrola y tiene reacciones adversas y bueno hasta allá no llego yo porque ni vuelvo y repito no soy experto en el tema de bioética muy bien entonces cerramos con esta reflexión de bueno estamos en la mitad de la pandemia ya sabemos que lo que sirve es aislarse en términos de distanciamiento social lavado de manos y comportamientos higiénicos sanitarios básicos lo farmacológico parece que todavía se tarda y no va a ser el que nos resuelva el problema sin embargo en el marco el modelo innovación biomédico se está jugando un pulso duro el tema de tener vacuna o tener tratamientos farmacológicos y en la mitad atravesadas las patentes que son una forma de convertir en mercancía el conocimiento como se decía antes el cierre pues entonces Tatiana y damos paso a un brevísimo espacio para 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 ver intervenciones y soluciones a esta problemática y al ejercicio que sí dale Dani pues saben como me gustaría cerrar me gustaría cerrar como diciendo que el coronavirus tiene un efecto yo creo que tiene dos efectos no previstos más allá de habernos puesto todos en confinamiento y habernos trastocado considerablemente la vida uno es que en esa etapa final del capitalismo en la que yo les hablé de la financiación y demás realmente ha logrado un poco colapsar esa idea si ustedes miran algo que no tendemos a ver mucho alrededor de la pandemia que es la situación de los mercados financieros globales pues es una caída dramática es una cosa errática sube baja abajo sube y en gran medida eso está asociado a la profunda incertidumbre que el coronavirus introdujo en los posibles futuros y la forma en la que transamos cualquier bien hoy en día en el capitalismo global muchos de ellos en futuros tal vez el ejemplo más relevante que tenemos más cercano a nosotros es el de el petróleo cierto y el precio negativo del petróleo en los últimos en los últimos tiempos cierto y la gente se pregunta por qué un bien puede tener un precio negativo es prácticamente que si yo lo tengo tengo que pagar para venderlo cierto y eso tiene mucho que ver con que realmente el petróleo se transa en futuros o sea en valores hipotéticos que eso tendría en el futuro eso es muy propio de la etapa esta de financiar el capitalismo y realmente el coronavirus trastocó eso porque los inversionistas no saben hacia dónde apuntar con sus inversiones y yo sí creo que puso en jaque esa digamos esa forma de funcionar de la economía global y la segunda está asociada con la pregunta y es que también ha tenido este efecto no esperado sobre la crítica del modelo de innovación que tenemos establecido a nivel global y es esta idea de que las patentes son un incentivo a la innovación que genera nuevas ideas y que genera nuevas tecnologías y que por lo tanto merecen el monopolio para repagar por la innovación porque el coronavirus ha evidenciado primero que la mayor parte de la innovación básica y la innovación más disruptiva ocurre financiada con recursos públicos que es lo que está pasando con buena parte de la innovación o con la buena parte de la investigación que está ocurriendo tanto en tratamientos como en vacunas y que el rol de la industria farmacéutica es más bien solo licenciar eso luego probarlo y hacer los ensayos clínicos y por esa vía luego establecer los precios entonces estamos pagando dos veces por la innovación y eso se ha vuelto muy evidente y el segundo problema del modelo de innovación y es que la rentabilidad se vuelve como un filtro o una barrera a que realmente las las tecnologías y los grandes avances lleguen a las manos de todos y sean accesibles para todos entonces ni garantiza hace que paguemos dos veces por la misma innovación y no garantiza que la innovación ocurra en donde más la necesitamos y realmente sea accesible al final para toda la gente que lo necesita entonces yo creo que esas dos cosas nos ponen a repensar dos cosas fundamentales sobre el capitalismo actual y es la financialización pero también esta idea de que las ideas son comercializables y podemos transarlas en el mercado muy bien muchísimas gracias vamos a ir a una sesión buenísima más adelante que es esto de revisar hicimos un ejercicio de selección buenísimo de whatsapps análisis que van a ser comentados por el profesor Hilmar José una trabajadora social que nos va a acompañar en conjunto con el grupo del centro de pensamiento pero antes de dar ese salto el panorama que nos estamos que hemos mostrado es una problemática súper compleja en realidad podemos intervenir ahí que podemos hacer el centro de pensamiento y en general los que estamos trabajando en esta cátedra y otros grupos de profesores que estamos tratando de hacer alternativas programáticas a lo que sucede en el país en la región y en el planeta pues consideramos que se pueden hacer que podemos tener opciones que opciones tenemos de transformar esta problemática Carolina Gómez del centro de pensamiento va a comentar un par de cosas mientras nos preparamos para una encuesta un CAHOOT alicen sus teléfonos celulares sus computadores a bajar el CAHOOT te vamos a hacer un CAHOOT súper interesante Carito listo Clau pones la presentación Clau arranca mientras voy poniendo la presentación acá en la pantalla tranquila bueno muchas gracias Clau yo solamente quería contarles rápidamente algunas cosas que hemos hecho en medio de esta cosa tan rara que nos ha pasado todos totalmente transformados y presos del miedo acá los más expertos han tenido miedo los médicos han tenido miedo los científicos el personal de la salud los gobiernos y la ciudadanía y yo creo que una de las cosas que ha causado miedo sobre todo en la comunidad científica y de expertos es el mar de información que está circulando de forma frenética y sin muchas herramientas de discernimiento sobre esa información es buena no es buena sirve o no sirve y creo que eso aumenta un poco la sensación de miedo también entonces una de las cosas en las que trabaja el centro de pensamiento es esta estrategia que se llama DINE decisiones informadas sobre medicamentos es un bien público es una digamos es una plataforma pero es un bien público o sea es de acceso a público todo el mundo puede usar la información no hay es generoso es un trabajo generoso si ustedes ven no hay autorías allí no se dice esto lo hizo fulanito no es una plataforma que lleva ocho años trabajando y está conformada por gente muy experta de nueve países de América Latina y gente que es experta en análisis de evidencias científicas y el rol de DINE en la pandemia ha sido generar información fácil masticada analizada por esta gente por todos estos profesores académicos médicos epidemiólogos etcétera que además trabajan en esta red generosa y que tienen la capacidad de parar y decir les vamos a producir esta información para la comunidad científica y el público en general entonces allí pues digamos se están viendo los países quienes trabajan en DINE digamos la ventaja de DINE y tal vez ha sido lo más gratificante de ver en estos en este tiempo es que el trabajo colectivo y generoso de tantos años se está viendo ahora con una capacidad de respuesta impresionante y me he generado unos boletines que ya los vamos a ver ahorita muy rápidamente digamos en MNM miren ya vamos 7, 8 boletines el próximo está a salir en este digamos en este mes y medio o dos meses cogiendo y curando curando es como este término de los museos donde alguien coge las piezas más significativas y las pone en una exposición para que la gente las mire de forma ordenada y tranquila y eso es lo que a eso DINE y también DINE pues produce información para hacer incidencia también en políticas públicas es decir también un poco dar claridad a los gobiernos como les dije los gobiernos están asustados o sea el miedo ha jugado un rol fundamental en la pandemia y tiene consecuencias graves otras tal vez buenas pero digamos la ciudadanía ha estado dispuesta a hacer una renuncia a sus derechos impresionante las maneras como los gobiernos han restringidos los derechos las formas jurídicas pues son bastante pues cuestionables pero por el miedo todas las personas están dispuestas a aceptarlo entonces DINE ha hecho también estos documentos un poco para pausadamente respaldado por la mejor gente de América Latina en análisis de evidencia poner a disposición del público y dar una luz y no solo es entregarlo al gobierno ya digamos hacemos un trabajo también de lobby e incidencia directa también con el congreso de la república y el gobierno eso era lo que quería contar gracias muy bien entonces Sergio nos va a explicar cómo funciona nuestra encuesta en este instante gracias profe bueno ya hemos utilizado esta plataforma en varias oportunidades entonces como ustedes saben entren a kahoot.it y tú profe claudia te agradezco si dejas de compartir pantalla para yo compartir la mía cuando yo comparta la pantalla compañeros y compañeras van a ver el código que van a utilizar para acceder al kahoot entonces permítanme un segundo bueno el código se los voy a ir dictando en lo que me carga acá el código es 84 86 11 9 permítanme un segundo por favor que no quiere funcionar la pantalla deja de compartir tu pantalla yo ya la puse en una ppt aquí listo ya ya está en pantalla muy bien excelente ya tenemos 31 jugadores hasta el momento 34 muy bien les voy a ir explicando la dinámica por si hay gente que no ha utilizado la plataforma antes ustedes van a ver mi pantalla compartida en la reunión y van a ver ahí mismo la pregunta ustedes en su celular van a tener el espacio para responder porque la pregunta la primera pregunta es abierta y tienen 20 caracteres para responder muy brevemente a esa pregunta y en la segunda parte la segunda pregunta les van a salir a ustedes los colores y la figurita de la opción pero tanto la pregunta como las opciones de respuesta la van a ver en mi pantalla en la reunión muy bien ya tenemos casi 50 jugadores en el CAHOOT ahí por el chat mi compañero Rubén les mandó el link para que accedan que es CAHOOT.it y recuerden que el código es 8486 119 muy bien invitamos también no solo a los estudiantes sino también a los profes si se animan a participar son solo dos preguntitas entonces vamos a dar un minuto más para ver cuántas personas logramos que se unan y vamos a dar inicio a nuestra actividad muy bien vamos 54 ya veo incluso a la profe Claudia jugando en el CAHOOT vamos a ver muy bien excelente ya somos 55 muy bien listo vamos a dar inicio ya con los jugadores que hay recordemos que si ustedes todavía están intentando unirse en este momento van a poder hacerlo pero vamos a dar inicio dice primera pregunta cuál es la cosa más extraña que les han sugerido o han oído que deben tomar para prevenir o tratar el COVID-19 respondan en este momento tienen un minuto para responder recuerden que solo tienen 20 caracteres les toca ser muy breves con su respuesta muy corto muy bien recordemos que en esta modalidad a medida que ustedes responden se van generando una nube de ideas que ya vemos que el sistema nos está generando nuestra nube excelente ya casi se nos acaba el tiempo pero ya casi la mayoría también ha resuelto la pregunta muy bien 10 excelente ya casi 60 respuestas y vemos los resultados en pantalla de nuestra nube de ideas entonces dice las más populares dicen tomar cloro bebidas caliente dióxido de cloro desinfectante pelito de la biblia y muchas otras entonces le doy la palabra a la profe claudia y a nuestros panelistas para que podamos hacer una reflexión en torno a esta nube de ideas entonces aquí entra en acción el profesor Ilvar José Muñoz el profesor Ilvar José es magíster en salud pública él es farmacéutico y además es nuestro comunicador estrella el profesor Ilvar tiene un programa de radio que se llama desde la botica y al lado de nosotros que estamos produciendo información con el profesor Julián información escrita él produce información radial ha entrevistado a farmacéuticos como de 12 países y está produciendo una serie de programas sobre esto Ilvar José échale una mirada a esas palabras y mire a ver qué se le ocurre qué define este asunto en realidad este ejercicio en este momento lo que queremos es entender qué sabemos y cómo nos llega la información sobre tratamientos y manejo de COVID-19 ver los aspectos sociológicos culturales y farmacológicos adelante profesor bueno Claudia Patricia y a Tatiana y a profesor Julián y a todos tanta gente aquí reunida un placer y un gusto estar con usted y esta oportunidad de comentar Julián también en algún momento Julián hablaba y el profesor Joan Manuel Laporte hablaba de una verdadera infoxicación es decir la información que se genera en estas circunstancias es tan tan grande y de tanto riesgo que es una como alguien también lo ha dicho es una verdadera infodemia una información que genera otros nuevos problemas de salud ahí están y otro asunto a resaltar es la influencia de líderes de opinión mire el desdén por ejemplo con que ha tomado y sin seriedad el presidente de los Estados Unidos el presidente de Brasil y de inmediato las consecuencias que tiene este parece como actitudes de folclóricas intoxicaciones con hipoclorito de sodio se han visto porque hay gente que ha corrido a tomar hipoclorito de sodio por vía oral para tratar de resolver y prevenir prevenir y también ha habido intoxicaciones por hidroxicloroquina entonces es una multitud y todo el mundo está asustado cautivo presa de una cantidad de tormenta de información en que se vuelve muy vulnerable y su pensamiento se vuelve otra consecuencia de esto que describía también Tatiana la profesora Tatiana el individualismo o sea el sálvese quien pueda como voy yo a tratar de resolver mi situación individual y a defenderme de manera individualista sin ninguna solidaridad que es una consecuencia también del modelo entonces esto es lo interesante y gracias de verdad por la invitación y por esta reunión tan grata tan enriquecedora que nos han presentado ustedes en estas reflexiones que me parece que van a ser muy valiosas para toda la gente que nos está escuchando invitados también estamos en la UN Radio en la UN Radio es difícil también mantener la radio y hemos hecho yo he hecho programas de radio y por ejemplo este jueves vamos a hablar de una farmacéutica colombiana de la Universidad Nacional que está en Nueva Zelanda y nos describe cómo manejó Nueva Zelanda la pandemia por el COVID-19 ya hemos hablado con Costa Rica hemos hablado con Canadá y lo más sorprendente son colegas nuestros de químicas farmacéuticas colombianas que ejercen la profesión allá y lo mismo no lo mismo se ha encontrado en todo el mundo esta situación y esta vulnerabilidad de la comunidad en general en búsqueda de información anticiparse antes de que se agote y se genera como consecuencia de esa irracionalidad de la actuación individual desabastecimientos por ejemplo de hidroxicloroquina que deja desprotegidos grupos de enfermos de personas que requieren de verdad ese medicamento por esa carrera y por la responsabilidad de líder y de opinión que declaran que ese medicamento es la manera de protegerlo entonces es muy interesante y la gente pues esto que ustedes han presentado aquí en la encuesta pues nos describe esa amplitud y esa variedad de información irracional de todo tipo alrededor de resolver esta urgencia y esta emergencia en que nos encontramos todos gracias profesora gracias profesor entonces estamos las las en las nueve palabras las que tienen mayor tamaño quiere decir que hubo más gente que comentó esto realmente tendríamos por lo menos cinco grandes grupos de de recomendaciones que les ha llegado a ustedes raras tomar clorox yo clasificaría y agruparía cloro clorox dióxido de cloro y lejía es de cuenta que todo eso eso es suma los los siguientes todo lo que tiene que ver con ácidos aspirina limón vinagre todo eso si lo agregamos es todo lo que tiene que ver con sustancias ácidas y hay unas que son productos naturales como el jengibre que es el que se gana pues el el la agrupación más grande porque el ajo está pero no le gana al jengibre 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 con limón etcétera entonces está el jengibre tenemos productos naturales tenemos cloro o sustancias relacionadas con el cloro y sustancias ácidas vamos a dejar este paquete grande porque vamos a abordarlo ahora y vamos a ver cómo está circulando y en dónde está funcionando el profesor Julián Juliana López una trabajadora social que ha trabajado estos temas de comportamientos culturales creencias hábitos nos va a acompañar también para hacer un análisis más adelante vamos a hacer una segunda parte de la encuesta y ya entramos de lleno a las cadenas de whatsapp que logramos seleccionar que coinciden mucho con esta nube de palabras que acabamos de encontrar adelante Sergio muchas gracias profe Claudia entonces preparados vuelvan por favor a kahoot.it y la pregunta es ¿cuál es la fuente de información que más usa para estar al día sobre el COVID-19? las opciones son en rojo redes sociales en azul televisión y radio en amarillo periódicos digitales y en verde revista médica 10 segundos para responder y 3 2 1 muy bien pues estos son los resultados podemos ver que como lo esperábamos ganaron las redes sociales con un 49% de respuestas a favor de esta pregunta le doy la palabra a la profe Claudia para que hagamos una respuesta las redes sociales están dominando las redes sociales están dominando y el esfuerzo realmente que desde la academia y desde la sociedad civil pudiéramos hacer es un incluso un propósito personal que hemos establecido en mi caso particular pero también en el grupo de investigación en el que estamos es dignificar las redes en el sentido de orientar fuentes de información a través de las redes sociales y seguir a ciertas líneas de opinión que pueden ser por un lado motivadores en términos de pensamiento de recomendaciones de lecturas pero también fuentes de información más confiables las redes sociales es un mecanismo muy rápido para mantenerse al día pero también puede ser el mecanismo más rápido para mantenerse desactualizado o consumiendo noticias falsas de nosotros depende también transformar esa realidad entendido eso entonces vamos a dar paso al profesor ir para jose y a juliana lópez hemos seleccionado un grupo de 10 cadenas de whatsapp para analizar esta noche adelante profesor ir para jose y lo que quisiera de ustedes los asistentes es que vayan haciendo preguntas a medida que se lee el caso o se hace referencia a la cadena de whatsapp de la cual estamos hablando aquí hay alguien que dice el costo de la información técnica de calidad es súper alto por eso las redes sociales y saber a quién se sigue y cómo se sigue también es parte de un de un desarrollo de habilidades entonces adelante profesor ir para precisamente nuestro colega Néstor Álvarez es el que hace ese comentario un saludo a Néstor que está ahí en el grupo de participantes también pues yo empezaría con algo que que se volvió muy actual muy bien como lo último porque también otra característica es la velocidad es decir cada día es diferente es decir ocho días ya significa como como un retraso en información de hace meses por lo menos cambia también la percepción del tiempo y todo nos cambia entonces hay algo que está muy actual y es en redes sociales precisamente se han compartido enlaces y cadenas donde se difunde el uso de dióxido de cloro y ya vieron ustedes que por ejemplo en la clínica en el hospital San Carlos se utilizó y un médico utilizó para tratar el COVID-19 creo que al final el médico fue despedido y también él viene hablando es el mismo médico que promocionó esta solución mineral y aparecen videos comentando teorías de conspiración alrededor del COVID-19 creo que el nombre del médico es Joanny Andrade y habla también acerca del origen extraterrestre y la instauración del nuevo orden mundial como resultado de la pandemia y se asegura y se argumenta con supuestas investigaciones clínicas y esa pregunta sería al profesor Julián López de Pared profesor ¿cómo va el INVIMA y la academia en ese proceso de evaluación y verificación de los ensayos clínicos alrededor de este tema del uso de dióxido de cloro? Bueno efectivamente después del comentario que en principio pareció un chiste o al menos para los que manejamos el tema nos pareció un chiste pero realmente muchas personas como se ha mencionado anteriormente en su desesperación o buscando una esperanza pues empezaron a utilizarlo y aparecieron estas situaciones acá en Colombia el INVIMA pues emitió inmediatamente un comunicado nosotros también a través de la unión de varias organizaciones que manejamos el tema como es el Centro de Pensamiento el Centro de Información la Asociación Colombiana de Farmacolianza también se ha emitido un comunicado pues en principio afirmando que el dióxido de cloro no es ningún medicamento es una sustancia desinfectante que es muy buena para desinfectar superficies y el piso y el acero casero pero pues que obviamente tiene sus efectos tóxicos y a nivel de la digamos que hubo necesidad de hacer una difusión más amplia y esta consulta fue resuelta por la Red de Centros de Información de Medicamentos quiero acá mostrarles el comunicado que tenemos nosotros desde la Red de Centros de Información no solamente con el asunto del cloro sino también otras como fue el agua oxigenada el vinagre y otros de un médico peruano también que ha mencionado creo que hubo otras o más adelante se van a mencionar estas otras pero pues para decirle que efectivamente el INVIMA ha sacado lo que pasa es que a mi modo de ver el INVIMA no tiene unos mecanismos de comunicación que le lleguen a toda la población yo lo he visto en redes sociales pero la verdad en la televisión no lo he podido ver pero bueno tal vez esa gracias quien lo compartió a Claudecita gracias por el comunicado esto fue el que se hizo esta semana y se dio a conocer a la comunidad pero nuevamente esto yo siempre he pensado que el impacto que tiene la cobertura es muy baja porque pues no no tiene tanto cubrimiento como sería la televisión aunque estamos viendo que las redes sociales son un buen mecanismo para llegar a esos temas gracias pues tal vez tal vez tal vez yo resaltaría eso que está en amarillo por favor recordar que el dióxido de cloro es una sustancia que no se considera medicamento pero sobre todo que se han documentado efectos adversos muy severos insuficiencia respiratoria problemas de cambios en la filialecta del corazón baja presión sanguínea por deshidratación insuficiencia hepática aguda y problemas hematológicos graves como recuento disminución del recuento de células sanguíneas los efectos gastrointestinales como vómito y diarrea en este caso en particular la asociación de toxicología y otras personas han declarado que tengan cuidado y este este asunto del uso del dióxido de cloro sí que definitivamente es un es un es un asunto pues grave la la dosis tóxica es muy baja 19 partes por millón es es muy muy baja entonces esto quiere decir que cualquier consumo de esta sustancia pudiera ser letal y el llamado que se está haciendo desde este grupo de organizaciones no se saque no se promueva no se difunda y no se acepten digamos la compartir en redes sociales este tipo de información profesora eilbar adelante por aquí hay algunos comentarios que queríamos nosotros también para aprovechar la excelente presentación de la profesora Tatiana Andia hablando aquí de los temas del capitalismo por ahí hay un comentario que si tiene alguna relación directa el capitalismo con las enfermedades psicológicas profesora Tatiana 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 tuvo que salir a otra reunión y no nos acompaña pero en principio hay otro que creo que de pronto puede Claudia Patricia Vaca hablar y es sobre la avaricia de las compañías farmacéuticas al no producir a un al no producir o producir a un gran costo medicamentos volviéndolos inaccesibles para las familias de escasos recursos si este es uno de los puntos más críticos lo de la definición del precio y la transparencia de los precios de los medicamentos este es el momento más importante tal vez para hacer esas defensas y reclamos de transparencia en la información sobre los precios y la definición de precios justos quien debería definir eso o por lo menos el estado debería cumplir un rol regulador muy fuerte para garantizar que no se abuse y que no se en especial que además esa carga del precio no esté concentrada en los países de medio ingreso y de bajo ingreso tal vez una de las reflexiones más fuertes que hemos generado no sé si quisiera seguir Hilvar José con otra de las cadenas de redes de las redes sociales Carolina Gómez también está en este momento disponible para resolver algunas de esas inquietudes de las cadenas de redes sociales tengo una aquí que me parece que no podemos ignorar y es referida y creo que el profesor Julián debería responderla y en un país plurientico multicultural es posible garantizar un sistema de salud de cobertura nacional y de calidad que también atienda o comprenda la salud de las comunidades étnicas a eso se refiere si tienen en cuenta la visión de la concepción y cosmovisión de las comunidades respecto a esto que está ocurriendo que también nos afecta y que vean ustedes por ejemplo Leticia el Amazonas el problema tan grave que tiene y poca poca comprensión por parte de las autoridades y el Ministerio de Salud en la situación que viven estas comunidades nuestras también que constituyen una parte importante y una riqueza cultural de nuestro país pues yo creo que bueno el asunto de la cobertura no quisiera tocarlo en este momento porque pues digamos que que si se ha aumentado después de de la ley 100 aumentó la cobertura pero pues no quiere decir que sea de la mejor calidad ni la que se necesita pero la otra parte que menciona el profesor Isbar me parece que es importante que se tenga en cuenta porque precisamente cuando hablamos de un modelo biomédico hegemónico es porque no se reconoce en otras formas diferentes de conocer del concepto salud de enfermedad es decir se niega la interculturalidad que tiene nuestro país y eso hace que por ejemplo en Cumaribo en el Bichada existe una comunidad que es 99% indígena y que ellos pues tienen su forma de tratar la enfermedad pero además de eso tienen una IPS indígena o sea es una IPS que administra recursos para la salud de ellos pero lo hacen desde su visión biomédica y pues les entregan medicamentos que ellos no consumen que los dejan como adornos y en este momento por ejemplo nos comentaba un médico en Leticia como las comunidades del Amazonas están utilizando su medicina tradicional para tratar los asuntos del COVID y que pues incluso ni siquiera asisten a los hospitales y pues se están muriendo en sus malocas y bueno pues digamos que para que eso se pueda dar se tiene que reconocer que existe esas diferencias de cultura y que en algunos casos hay una concepción pura de lo que es su cosmovisión dependiendo de la relación que han tenido con la civilización y en otros que no he visto acá en Colombia pero sí por ejemplo en Salvador Bahía cómo hay un sincretismo entre lo que es la religión africana y la cultura latina o occidental más bien y su forma de atender enfermedades es un híbrido entre esas dos Muy bien aquí estoy mostrando una cadena real de WhatsApp acerca de la grave situación en una zona del país de un residente de medicina crítica de un residente de cuidados intensivos que lo mandaron de apoyo técnico a una zona de frontera que presenta tanto contagio el único hospital público que hay en esa zona está intervenido desde hace unos meses y el gerente interventor es un contador cuando llegó el residente allá a esa zona se dio cuenta que no había una red de gases medicinales y que tenía que comprar típicas de gases pero hasta allá no llegaban los proveedores al hospital le asignaron 22 mil millones y cuando fueron a mirar el plan de compras ellos habían puesto la necesidad de 20 ventiladores mecánicos pero sin red de oxígeno eso no tenía mucho sentido pidieron el establecimiento de 30 camas de UCI y 30 laringoscopios pero el médico se dio cuenta que en Bogotá un hospital de alta complejidad con 150 camas no requiere más de 5 laringoscopios y miren que acá estaban pidiendo un volumen de laringoscopios 30 laringoscopios que eran innecesarios aunque no hay intensivistas sí cuentan con un internista pero para poder hacer una ventilación adecuada a los pacientes que pudieran complicarse que querían telemedicina pero no hay internet es decir había ausencia del mínimo de atención primaria para COVID no había jabón no había basura y había goteras en el hospital ¿qué impactos tiene eso más allá de la salud y los problemas de las zonas de difícil acceso tal vez ya lo mencionó el profesor Irma José pero yo quisiera que Carolina Gómez comentara esto del problema de la infraestructura y la atención primaria en salud como un elemento a considerar dentro de la estrategia de atención en COVID-19 Carolina sí pues a ver yo creo que el COVID muestra una realidad en la que estamos sumidos hace mucho tiempo un poco llevados a la fuerza por los precios de la alta complejidad porque todo lo que es de alta complejidad es muy caro los medicamentos etcétera se lleva mucho gasto y entonces hay muchos esfuerzos concentrados allí cuando no hemos resuelto y tenemos completamente descuidado el primer nivel de atención y yo creo que eso es lo que digamos está sucediendo en Amazonas y el afán la angustia que nos dio el COVID a todos es que no había suficientes UCI y que el sistema iba a colapsar porque no había UCI y no había ventiladores y digamos todo el mundo volcado a como construíamos más UCI y más ventiladores sin que eso deje de ser cierto digamos hay cosas pues aún más más apremiantes digamos yo creo que el contagio gigante del Amazonas que estamos viendo acelerado pues a unas tasas más altas de las zonas más densas del país tiene que ver con cosas mínimas y sencillas de atención primaria de promoción y prevención que no se han logrado transmitir allá las intervenciones más costo efectivas como lavarse las manos incluso los protocolos de vestirse el personal de la salud cosas tan sencillas como separar los pacientes en el hospital todo eso son intervenciones mucho mucho pues mucho más baratas y mucho más costo efectivas la gente que digamos llega a UCI es mínima la cantidad de UCI que se necesitaban en Amazonas que ellos pensaban estaba desbordada para la necesidad que había y la otra cosa que que quería reflexionar sobre esa atención primaria se me acaba de borrar perdón se me acaba de borrar pero digamos básicamente es esa idea ah no ya me acordé también creo que tiene que ver con fallas en el modelo de salud no son solamente problemas de abandono de las regiones o problemas de corrupción sino que tiene que ver con el diseño del modelo de salud como tenemos diseñado nuestro modelo de salud la plata que circula y que se mete al sistema no puede directamente como decirse esto va para tales tal vez en la emergencia si tal vez en la emergencia habría posibilidades digamos de darla directamente a los hospitales y eso pues sucedió en el Amazonas le dieron una cantidad de plata al hospital que tal vez no había nunca tenido y pues ejecutar plata también es difícil en el estado tener mucha plata sin capacidad de ejecutarla es un tema muy problemático entonces en el COVID se exacerban fallas del modelo que venía desde antes donde todo esto la plata circula de una forma escalonada que el gobierno la pasa a las EPS las EPS luego en teoría la pasan a su red pero muchas EPS no tienen interés algunas en zonas grandes como Bogotá y Densas tienen intereses de construir su propia red de hospitales etcétera pues para hacer integración vertical y digamos esa plata sigue quedándose dentro de ellas pero en zonas alejadas no tienen interés de fortalecer la red de prestación ni nada ellos captan la plata de la cápita o sea de los asegurados y dicen no pues allá ese es el hospital que hay nosotros contratamos con ese hospital y como es el único que hay pues qué hacemos si ese es el que hay allá muy bien hay esos temas de distorsiones del modelo hay dos recomendaciones dos intervenciones que me parece valiosa hacer Néstor y tal vez el profesor Rafael Malagón un comentario porque me parece que es muy relevante esta reflexión acerca de las distorsiones con respecto a los territorios Dale Néstor el profesor Mario y después el profesor Rafael y después ok bueno buenas noches yo creo que es importante mencionar que el modelo de ley 100 lo que llevó fue a disminuir toda la inversión en el hospital público al generar un modelo de negocios donde solamente la oferta y la demanda maneja el negocio entonces por ejemplo todos estos territorios y nosotros hablamos de la leticia hablamos aquí de Ibagué todos los hospitales públicos se han ido marchitando las mismas políticas del mercado de salud como que la EPS compra servicios y los dejan quiebra cuando se dan todas las EPS que han quebrado los ha debilitado y es exactamente el reflejo de la mercantilización del sistema de salud donde solamente el negocio prima y no el financiamiento de los hospitales públicos como un objetivo de salud sino solamente se lo dejado al mercado entonces vemos que ahorita no solamente en Leticia aquí lo vemos en FACA en Girardot en todo la deficiencia de los hospitales públicos que venden servicios solamente al régimen subsidiado versus el sistema de atención primaria de la integración vertical y de la red privada que ha podido responder también a tarifas COVID-19 en unos desequilibrios económicos que ha habido en que el mercado cambió para COVID y todas las otras patologías que no han generado recursos tienen que compensarse con los costos de COVID entonces vemos aquí un gran debilitamiento del hospital público de las condiciones laborales porque no solamente es que no hay hospital sino que tampoco hay profesionales que quieran trabajar allá por las condiciones de mercado por los precios por la falta de garantías laborales y entonces vemos el fracaso del modelo del aseguramiento en los territorios en toda la parte rural y comunidad dispersa donde no es rentable y eso es una de las grandes debilidades del sistema de salud colombiano perfecto gracias aquí entonces estamos cayendo o rebotando más bien llegando a una conexión entre los módulos anteriores y este profesor Rafael o profesor Mario Claudia si buenas noches si iba a referirme precisamente a lo que tú estabas diciendo en este momento porque este es precisamente un tema que hemos discutido en anteriores sesiones y es la lógica misma del sistema de salud orientada de una perspectiva costo eficiente que se traduce ya en lo que dijo el profesor Néstor deterioro de la red pública bueno todos los problemas de desarticulación que hay entre los procesos de promoción prevención la asistencia es decir todos esos elementos de todas maneras atravesados por una lógica de mercado que digamos regula y establece los roles y las formas de interacción de los actores dentro del sistema eso es un poco lo que estamos viendo y lo que Carolina bien nos mostraba con los que llamábamos los territorios en áreas dispersas que además es un concepto que como vimos es bastante precario para pensar la ruralidad gracias Claudia profesor Mario si gracias Claudia yo creo que ha estado muy interesante la sesión precisamente porque nos permite hacer conexiones entre todo lo que hemos visto durante la cátedra yo creo que es muy importante que hagamos conciencia de eso fíjense que al comienzo de la cátedra estábamos en una discusión que pretendía precisamente tratar de mostrar que la forma como las sociedades entienden el derecho a la salud se materializa en una forma de organización de un arreglo institucional que supuestamente lo garantiza bueno pues en el caso colombiano y por eso genera tanta confusión esto se asume que eso no es un derecho exactamente en el sentido de ciudadanía social es decir por el hecho de ser ciudadano usted tiene el derecho es un derecho que se entiende como un servicio público o un servicio público pues que efectivamente se puede acceder a través de una lógica de mercado eso quedó desde la constitución recuerden ustedes ese es el concepto de estado regulador que quedó en la constitución del 91 y se desarrolló con la ley 100 en ese modelo de estado regulador el estado obliga a que todos pongamos plata y todos los colombianos y colombianas ponemos plata bien sea por cotización obligatoria se llama parafiscalidad o sea por impuestos hay muchos impuestos que se van hacia salud juegos de azar cigarrillos licores armas todo lo que ustedes quieran y esto se concentra en una sola entidad que se llama ADRE administradora de los recursos de seguridad social en salud el antiguo FOSIGA bueno antes había otra cosa también con el sistema de participación esos recursos se le entregan a unos intermediarios que ofrecen su servicio financiero de algo parecido al aseguramiento pero realmente no es aseguramiento es una administración de los recursos públicos y esa forma de transferencia de recursos se hace a través de unidad de pago por capitación por cada afiliado se le paga una cantidad anual y con el fin de que garantice un plan de beneficios entonces fíjense en la seguridad este intermediario tiene asegurada la plata cada mes del número de afiliados entre más afiliados tiene más plata tiene y su negocio está justamente en no gastarse esa plata o gastársela entre su propia red toda la articulación de todo un sistema articulado ya no solo vertical sino comercial como hizo SaludCop con 134 cooperativas y empresas articuladas en eso que se llamaría un complejo médico industrial y financiero porque es hospitales y clínicas trabajadores de la salud insumos medicamentos bueno o tecnologías todo lo que ustedes quieran articulado y claro recibe los recursos la EPS y efectivamente los distribuye dentro de sus propios negocios eso funciona perfecto en las grandes ciudades pero no funciona mucho en las zonas rurales porque allí efectivamente empieza a haber unos sobrecostos si yo tengo abierto un hospital en Leticia que no tiene mucha demanda cotidianamente pues voy perdiendo plata porque los gastos superan los ingresos y por eso se han venido acabando todos los hospitales públicos de las zonas rurales que era lo único que había como dice Néstor en el campo no funciona el negocio bueno eso quiere decir que la COVID esta pandemia puso en evidencia puso en evidencia que las zonas rurales poblaciones indígenas campesinas negras están abandonadas completamente y ahora pues hay que saltar matones para ver cómo se les responde pero es una consecuencia de 30 años de modelo de salud entonces el doctor Arias decía no pero si hemos avanzado tenemos cobertura hay mayor equidad todo lo que pasa es que tenemos problemas de funcionamiento pues no otro sector de la sociedad creemos pues y los sectores de la academia que hay un problema estructural en ese arreglo institucional de intermediación de competencia regulada y subsidio a la demanda para entrar a los pobres a través del régimen subsidio eso es lo que explica el abandono el abandono de las áreas rurales y obviamente la incapacidad que tienen lo que hay entrecortado pero alcanzamos bueno para eso Mario muchas gracias por sus comentarios pues si uno como que en la ciudad no percibe mucho como que el sistema de salud pareciera que funcionara no porque pero pero la vida en lo rural la precariedad y da también espacio profesor para para entender que salud es un asunto mucho más complejo es decir que la definición de salud abarca el trabajo la vivienda todos esos componentes y elementos y no solamente la atención de la enfermedad voy voy a leer textualmente nosotros en el CIMUN en el centro de medicamentos y la red SIMLAD recibimos consultas y vamos a leer una que resultó muy interesante y creo que incorpora muchas incorpora muchos elementos de los que se han hablado de los que se ha hablado ahora respecto a consumismo dice textualmente una prima economista vive en capellanía y una hija vive en barcelona y otra en londres llama para preguntar cómo pueden sus hijas y ella acceder a redensevir ella escuchó unas noticias que ya demostró que cura el coronavirus cuán puede costar y cómo hace para comprarlo y también ha ido en los periódicos y visto noticias internacionales que dicen que hidroxicloroquina si se mezcla con la citromicina y la croquina la usan los médicos para prevenir el contagio pero fue a comprarla y no se la vendieron porque ya no había qué diferencia hay entre noticias y evidencia clínica podemos confiar en los noticieros cómo estas comunicaciones las decisiones de los gobiernos y de la sociedad de atención si le parece Claudia yo creo que para que haga nos dé sus comentarios y la respuesta a esta consulta que tuvimos en el Simun muchas gracias profesor pues la verdad es que el Remsevir no está registrado en Colombia el único país que hizo un registro rápido de emergencia fue Estados Unidos y ahí están discutiendo lo del precio y cómo van a hacer para el acceso a ese tratamiento en medio de esta discusión sobre si realmente los datos eran los adecuados o no algunos dicen que puede ser este el fantasma del Tamiflu acuérdense que nosotros tuvimos una compra gigantesca de un producto que no tenía suficiente información del cual se habían ocultado algunos datos de seguridad y de eficacia y los gobiernos del planeta terminaban comprando ese medicamento sin datos suficientes por eso hay que reclamar transparencia sobre los datos de Remsevir en Colombia en Colombia no existe el Remsevir ayer salió la noticia de una reunión fue un twitter oficial del INVIMA de una reunión de Gilead con el INVIMA para hacer la aprobación y tendríamos que hacer un seguimiento y un control social a las decisiones que se tomen sobre por un lado la aprobación y por el otro lado las decisiones de compra e inversión sobre el Remsevir porque pudiéramos estar frente a unas decisiones de compra exagerada y lo que sucede en los hospitales aquí hay varios farmacéuticos conectados lo que sucede en los hospitales es que presionan a los jefes de los servicios farmacéuticos a que compren y hagan reservas de esos medicamentos de manera anticipada a precios muy altos que pudieran al final poner en riesgo las finanzas de las entidades y en general las finanzas del uso de los recursos públicos en medio de la pandemia entonces yo diría que el medicamento de Remsevir y eso fue lo que le contestamos no está registrado en el país estamos esperando los resultados en otros ensayos para tener claridad sobre cómo se está haciendo y que estamos haciendo una movilización internacional incluido la OMS para que se dispongan y se publiquen todos los datos para tener la certeza de que ese medicamento sí se requiere o no ojo solo en casos de pacientes que estén gravemente enfermos no es un medicamento para la profilaxis es para el tratamiento de pacientes que estén en condiciones críticas frente a la citromicina y la hidroxicloroquina también el Ministerio de Salud sacó una alerta en especial de la citromicina por el desabastecimiento que se había generado una emisora de estas de música en las mañanas dijo que la citromicina servía y al rato se había acabado la citromicina en muchas de las farmacias del país la citromicina es un antibiótico que se debe usar en las condiciones muy específicas para unos ciertos tipos de patologías e infección y sin embargo se desabasteció no sabemos la gente si lo está usando si lo está consumiendo como profilaxis como prevención no debería ser y en el caso de la hidroxicloroquina el tema fue más duro porque la mayoría de los servicios farmacéuticos del país a raíz de una comunicación que sacó la clínica Valle de Lili decidieron incorporarlo a sus protocolos de atención a pacientes el gobierno de Ecuador por ejemplo compró de manera masiva hidroxicloroquina y está sobreabastecido de hidroxicloroquina con fines de profilaxis hoy no sabemos y hoy no tenemos información todavía de los ensayos sobre profilaxis la recomendación y ese fue un boletín que hicimos de los que mostró Carolina la recomendación que se ha hecho incluso globalmente es que solo se use en el marco de ensayos clínicos controlados o para uso compasivo y esperemos con paciencia sin angustiarnos los resultados de sus ensayos pero es un proceso complejo que hace parte de esta dinámica de miedo presión y medicalización todos creyendo que es un medicamento lo que nos va a resolver el problema cuando hay unas medidas de salud pública y sanitarias básicas el higienismo yo en esta época de pandemia me devolvía a esa etapa y digo el higienismo se impone lavadito de manos uso de tapabocas acciones de aislamiento voluntario son mucho más útiles Claudia Patricia yo creo que podemos ir cerrando ya esta esta reunión con una reflexión que nosotros en nuestras conversaciones hemos tenido y es si podríamos nosotros todos los aquí presentes convertirnos en promotores de la salud y hacer actividades de educación sanitaria que traten de equilibrar y hasta contrarrestar esa avalancha de información que genera tanta confusión que conduce a la gente a decisiones individuales equivocadas y también se traducen a veces en decisiones colectivas equivocadas ¿cuál sería la recomendación si tenemos tiempo de Claudia Patricia sobre esta invitación a convertirnos en promotores en salud y hacer actividades de educación sanitaria en todo el entorno en el que sea posible? Claudia Patricia y el profesor Julián si podemos cerrar con estos dos comentarios si les parece profesores Dale Julián por favor si quieres una nota convertirnos en promotores esta clase esta cátedra y la gente que se ha animado a participar en ella tanto de la universidad como de afuera pudiéramos ser unos promotores de salud y unos transmisores de comunicación procesada independiente bien valorada y digamos privilegiar los mensajes de promoción y prevención antes que de consumo y de dependencia tecnológica profesor Julián profesor Julián está presente parece que tiene parece que tiene problemas de sonido pero creo que esta es la propuesta y este es el mensaje estamos promoviendo incluso para los profesores que comparten esta cátedra la idea de poder hacer incluso algunos programas de radio y retomar las estrategias de las emisoras de radio comunitarias como una estrategia como una infraestructura nueva en esta época y posterior a la pandemia también como vehículo de mensajes de promoción de la salud muchas gracias creo que hasta ahí estaría la sesión de hoy gracias a todos por su asistencia gracias Sergio y a los profesores por la asistencia muchas gracias a todos por la atención profesor Ibar a todos los que han participado mil gracias una excelente sesión cada día creo que vamos creciendo pues en en reflexión en la calidad de los debates y vamos a a seguir avanzando como les dijimos en la al inicio de la sesión en un ejercicio ya por grupos pero de todas formas vamos a planear muy bien este trabajo y los invitamos y las invitamos a que el próximo miércoles el próximo martes nos encontremos aquí de nuevo a las cuatro de la tarde para definir el curso de esta excelente cátedra a todos quienes hicieron posible este ejercicio a Sergio a Silvia a Rubén a todos y todas y por supuesto a Claudia Vaca y al al centro de pensamiento mil gracias por su contribución hoy un abrazo y estamos viéndonos entonces en ocho días gracias saludos a todos gracias Sergio creo que hay que guardar todos los comentarios del chat porque creo que estuvieron muy buenos saludos gracias 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 gracias